Hola compañeros, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo de Last Stand Aftermath. Bueno, hoy por la tarde hemos conseguido llegar otra vez al final de la segunda fase, pero nada, que no hay manera de pasarlo. Hemos descubierto que sale una enorme oleada, pero luego después viendo la partida me di cuenta que no explore bien el mapa y quizás hubiese habido otra opción. Vale, para intentar completarlo, bueno, vamos allá. Salimos. Vale, hoy gracias a vosotros he aprendido, y uno de los compañeros que se han pasado por el stream, he aprendido que es importante comprarle al vendedor. Comprarle y venderle. Uy, que tengo aquí, ya sabéis que tengo aquí mi té. No sé qué le pasa a mi consola que va muy lenta. Me da la impresión de que va muy lenta. La he defragmentado ahora, hace un rato. Le he borrado la caché y la he defragmentado y me da la impresión de que el disco duro hace mucho ruido. No sé, no sé si ya es obsesión o yo qué sé. O que la consola se está haciendo mayor. Puede ser eso. Y que se esté estropeando el disco duro, vete a saber. Puede tener sectores de... Son discos duros sólidos, o sea, pueden tener de... Son... Pueden ser defectuosos. Defectuosos. Pueden tener sectores defectuosos y entonces se va estropeando el disco. Pero bueno, la verdad me parece... Bueno... Bueno, me lleva... Lleva conmigo muchos años, la verdad. Es que me daría pena que se estropeara esta PS4. Al final le acabas cogiendo cariño, que es un trasto que enciendes y apagas y a veces te cagas en él. Te cagas en él y a veces te enfadas con él. Vale, y sobre todo cuando se te cuelga un juego o te salen mal las cosas. Madre, mira. Hemos entrado a lo grande atropellando, eh. Esto es buena señal. Vale, a ver. Tenemos 25 balas de este rifle. Antiviral. Vale, tenemos a la Tauron, como siempre. Vale, vamos a llevar de inicio de arma cuerpo a cuerpo el tablón. Vale, accesorios no tenemos. Objetos de bolsillo, tenemos agua. Y tenemos esto. Hombre, Pablo, buenas noches. Bienvenido. Bienvenido de nuevo a Mundo Zombie. Vale. A ver, tenemos... Uf, aquí tenemos mucho que ver. Vamos para este lado. Bueno, este personaje nos sale con... No salimos de mano con... ¿Cómo se llama esto? No sal... Uy, joder. Que no me sale. No salimos de mano con esto que acabamos de encontrar. Batería. Vale. Pues empezamos bien, eh. Encontrar una batería ya de inicio me parece muy bueno. Cinta de siva. Vale. No, no piques. No te preocupes que ya voy yo. No os preocupéis que llego yo en un momentín, eh. Mira, ya tenemos la primera gasof aquí. Madre, estupendo. Gasolina. Fua. Empezamos bien, vale. Y sin... Vamos, y sin ir voy a buscarla a propósito. Vale, espera, que viene aquí... Viene aquí una señora. Venga, está aquí señora. Ahora le doy yo rebajas. Vale, ¿qué tenemos aquí? Vale, que me voy dejando... Uy, un botiquín. Dos botiquines creo que eran, además. Libro de texto, vale. Conocimiento. Vamos acumulando... Tenemos poco conocimiento porque me lo he gastado antes. Vete tú a saber en qué. Creo que me lo he gastado fuera de cámara. Es que no puedo evitarlo. Vale, tubería. Vale, el vendedor es parte... Ya me he dado cuenta. Lo he aprendido. Bien, ya tenemos munición para la Tauron. Vale, nos falta... Nos falta ahora poder hacer el silenciador para vivir con un poco más de tranquilidad. Vale, bien. Ya tenemos en qué gastar la batería. Pero vamos a usar el... Vamos a usar el antiviral. Y vamos a probar el rifle, por cierto. Ya que estamos... Los debería de matar de un solo disparo. Pero madre mía, esto... Madre mía, esto hace más ruido que un tanque. Vale. Vamos allá. A ver. A ver, tenemos... Tenemos nuestra pistola en 9 milímetros. Vale, vamos a ver qué sacamos. Vamos a ver si merece la pena invertirlo aquí. A ver, tenemos... No veo que haya ningún antiviral. Vamos a invertirlo aquí. Bueno. Bueno, tampoco me voy a quejar. La verdad es un alejo suministro bastante cutre. En general. Es una mierda. ¿A qué nos vamos a engañar? He intentado ser positivo, pero no se puede ser positivo cuando algo es tan malo. Vale, libro de cocina. Vale, la llavecita esta nos viene bien. Balas de calibre 45. Cartuchos de bengala. No tenemos pistola de bengalas. Vale, casete. Vale. Nos va bien encontrar esto. Porque voy a... Cuando vea el... Si es que vemos al vendedor... Ah, vale, que esto está por afuera. A ver. Cuando veamos al vendedor le vamos a comprar cosas por conocimiento. Sobre todo armas y munición. Que me he fijado que es básico. Vale. Hemos encontrado chatarra. Sí, vale. De momento arreglamos el rifle. Vale. Tenemos ya el rifle OP. Me cago en la... No, no. Sal de aquí. Pero ¿de dónde han salido estos? Joder. Ya empezamos. Vale. Joder. Empezamos bien, ¿eh? Buenas noches aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En España ahora mismo son buenas noches. A ver. ¿Qué tenemos? A ver. Lo primero... Agua potable. La tubería se puede mezclar con cosas. Me parece increíble. Estas cosas a veces... Vale. De momento tenemos... Tenemos curación suficiente. Vamos a tirar de los analgésicos porque los analgésicos tardan mucho en curarte. Va muy despacito. Vale. Y va bien para momentos de suma tranquilidad. Tengo que encontrar una... ¿Tengo botella de agua? Sí. Hay que gastar... Vamos a gastarnos la botella de agua. Bueno. Gastamos la botella de agua. Nos queda una botella de plástico. Y ahora con la... Esto lo vas aprendiendo a base de jugar, ¿eh? Y ahora con la cinta adhesiva ya tenemos silenciador para la pistola. Es una forma de conseguir el silenciador rápido y sin... Y sin tener que andar esperando a encontrarte una botella vacía. ¡Ey! ¿No se ha puesto el silenciador? Acesorios... A ver. A la Tauron. Vale. Ahí ya está. Ya está puesto. Vale. Vale. Esto... ¿Cuántas balas te vas? Es que además tenemos muy pocas balas. Venga. Alas. Está cazo limpio con todo el mundo. Vale. Allí no nos interesa ir a nada. Vale. Tenemos dos objetos... Vale. Tenemos un sitio cerrado. Aquí. Venga. Quita de ahí mi camino. Quita mi camino, gusarapo. Cuidado, cuidado. Que viene un corredor. Me hace una gracia cuando les pegas con el palo. Es como si les estuvieras dando collejones. Estoy viendo algo. ¿No lo oís el ruido? Aquí. Esto. Esto. Vale. Esto es una de las habilidades que hemos desbloqueado. Vale. Lata de judías. Mira. Balas de 7.62. Muy bien. Y una batería. Oye. Nada mal, ¿eh? Nada mal. Espera, que tenemos zomboides aquí. Vale. Vale. ¿Dónde está el sitio cerrado? Ah, vale. El sitio cerrado ya lo hemos abierto, leña. Vale. Vámonos a los otros puntos de interés. Cagando leches. Vale. Bueno, no hace falta ir con tanta prisa, ¿no? Pero bueno, ya tenemos dos de combustible. Joder, qué mierda. Mira, mira qué de gente hay ahí. La madre que los matriculó. Como para que vean... Qué bien, hay que ir por ahí, ¿no? Espera. Vamos a intentar ser un poco sigilosos. Vale. A ver si no nos ven. Mira, tenemos una puerta ahí. Vale. Que podemos abrir. Mira, parece una comisaría de policía, ¿eh? O por lo menos... Es que joder. Me van a ver. Vale. Vale. Mientras no usemos algo muy grande, supongo que no se darán cuenta. Vale. Bueno, mientras vayamos así no nos van a ver. Vale. Manual militar, más balas de 9 milímetros que nos vienen bien para la pistola esta. Vale. Pero yo lo que quiero... Yo lo que quiero son antivirales. Dejaros de rollos. Bueno, yo tengo una batería para cuando encontremos uno. Nota, ladrillo. Vale. Lata de comida oxidada. Vale. Vamos a rezar para que no nos vean. A ver qué tenemos aquí dentro. Vale. Alcohol, batería. Muy bien. Sistema electrónico. Eso nos va a permitir... Eso nos permite con chatarra hacer más baterías. Oye, tenemos muchas baterías ya, ¿no? Empezamos muy bien. Esto es como el día que empecé... El día que empecé y nada más empezar me sale una cargadora ampliado. Muy bien. Y ya voy. Yo voy con sobrepeso. Y nada más empezar encontré una... Ya me ha visto uno. No pasa nada. Si me veo uno no es problema. El problema es que me vean todos. ¿Ha entrado? Vale. Ahí viene. Toma. Ya está. Se acabó la tabla. Vale. Vale. Y tenemos una llave inglesa muy bonita. Vale. Y yo creo que de aquí nos vamos a pirar ya de esta zona. Vale. Uy. Una M4A. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Oye. No empezamos nada mal. Ahora ya tenemos la M4. ¿Vale? Ahora lo que nos falta es la munición. Vale. Ya nos podemos pirar corriendo. De aquí tenemos algo. Tenemos algo más. Ya. Ya sé que no tienes antivirales. Tenemos más gasolina aquí. ¿Dónde está la gasolina? Que no la he visto. Ahí. Mírala. Mírala que pillina. Esto parece medio vacío. Pero lo suficiente. Hostia. Zomi. No me acordaba de él. Pero lo suficiente como para llenarnos. Para permitirnos saltar alguna zona. Vamos a ver. Espera. Que vamos sin vitalidad. Voy aquí muy valiente. Joder. Si no nos esto siempre me dan. A ver. Bueno. Solo uno de gasolina. Bueno. Anda. ¿Qué le vamos a hacer? A la venda. Vamos a ver si con tres podemos pegar un buen brinco. O bueno. O alguna zona que nos interese. Vale. El recinto nos puede interesar. Aquí hay comerciante. Vale. Podríamos ir al recinto. Y luego saltamos al comerciante. Y luego del comerciante. Podríamos saltar aquí. Que aquí hay un antiviral. Pero claro. También nos perdemos al hijo de suministros. Que puede ser interesante. Prefiero esto. Vale. Vamos a esta zona. Vamos al recinto. Y vamos a aprovechar para tomar un... Hombre. Lucas. ¿Qué tal? Madre mía. Perdona. Pero no estaba mirando. Perdonadme. Pero es que tengo el chat desplazado a un lado. Ya no lo tengo delante de la pantalla. Y entonces tengo que... Es cuando miro. ¿Qué es ese grillo? Soy un grillo. Pero del juego. ¿No? ¿Es del juego? ¿Es del juego? Que es de noche. Y ya sabes que los grillos tocan el violín a la luz de la luna. Digo yo. Vamos. Por lo menos aquí, en este hemisferio, los grillos cantan de noche. Bueno, y de día también. Pero de noche cantan más. No. Bueno, supongo que es el grillo porque era de noche. Madre mía. Me quito los cascos y todo por si era la consola. A ver si voy a tener un grillo aquí dentro de la consola. Porque bueno, con el tiempo que tiene ya me habrá crecido dentro de todo. Bueno, aunque la limpié una vez a lo largo de su vida. Hace menos de un año. Vale. A ver. A ver si tenemos suerte. Bueno. Aquí parece que hay mucha cosa. Vamos a ver. Déjate de rollos y amazazos. Que acabas antes. ¿Cuántas balas tengo? 68. Tengo balas de sobra como para no complicarme la vida. Vale. Con los que no haga falta. Los niños, joder. Es que se mueven tan rápido. Vale. Se me ha acabado el antiviral ya, eh. Joder. De verdad. Vale. Vale. Estos ya van a igual que me vean. Vale. Niños, un golpe. Oye, de verdad. Vale, mira. Tenemos un señor horondo allí. Vale. Registro, conocimiento, calibre 45. Vale. Y tenemos gasolina aquí. Vale. Y estamos al fondo. Me he dado cuenta de una cosa. Que estos señores... No te acerques al veneno, guapo. Que estos señores tienen más tendencia a explotar cuando hay otro zombie al lado. Si no, en la partida me pasó antes. Quizás era un bug. Vale. Pero no me explotaban. Ay, que no me explotas lo mismo ya que cuando nos conocimos. A ver. Vale. Vendas. Vale. Lata. No. Vale. No tenemos nada interesante. Vale. ¿Qué cosas podemos hacer? Vale. Creo que tendríamos que hacer alguna venda, eh. Vendas. Podemos hacer una. Y un botiquín. De momento vamos a hacer vendas. Vale. Y no tengo nada que mezclar aquí. A ver. Tubería. Vale. Plantas. En el momento no tengo alcohol. Lo puedo mezclar con trapos y hago un coste de molotov. Vamos a hacer uno. Vale. Por si acaso. No le encuentro demasiada utilidad. Pero bueno. Pero nunca se sabe. ¿A qué hora ya no oyes el grillo? Estos son champiñones, ¿no? Vale. Venga. Tenemos la sofa. Como siempre. Vale. Hoy tenemos que pasar la segunda fase, eh. No puede ser esto, eh. Llevo ya muchos días atascado en la segunda fase. Venga. Bueno. Muchos días. Llevo dos. ¿Dos? Sí. Dos días. O uno. Pero no puede ser, eh. No puede ser que no avancemos a ver. Objetos de bolsillo. Vale. Unos analgésicos. Para recuperar algo de vida. Vale. Y vamos allá. Vale. Fuego aquí. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Espera. Fuego aquí. Fuego en el agujero. Vamos para allá. Le metemos chofa a esto. Por si hay que salir pitando. Vale. ¿Cómo estamos de motor? Vale. Venga. Dale ahí, manitas. Fíjate cómo le da ahí a la llave, eh. Madre mía. Qué crack. Esta gente. Estos supervivientes saben de todo, eh. Bueno. Vosotros imaginaros, eh. En un apocalipsis. En cualquier tipo de apocalipsis. Habría que volver a aprender de todos. Que ahora somos unos inútiles. No sabemos hacer de nada. Nos lo hacen todo. A ver. Vamos para allá. Es verdad, eh. Que parece tonto. Pero la mayor parte de la gente no sabe hacer nada. No sabe hacer nada. A ver. No sabe hacer nada. Todos sabemos hacer cosas, eh. Pero me refiero que ya no saben cómo se hace el pan. Ya no saben para sobrevivirlo. A ver. Mucha gente lo pasa ahí muy mal, eh. Ya os lo digo yo. Bueno. Aquí dentro. Normalmente en estos sitios. A la hora que se han separado. Siempre me pega uno. No sé ni por qué lo intento ya. Vale. Y ahora ha ido muy rápido. No, me ha ido demasiado rápido. Vale. En estos sitios normalmente. Mirar una trampa. Una trampa desde el otro lado. No me deja desarmarla. Hostia. No me deja desmontarla. Qué raro. Ah, igual la ha activado. Vale. Igual la ha activado uno de los niños. Vale. Vale. Un tablón. Vaya castaña de... A ver. Sí. La ha activado uno de los niños. Ya he pasado. A ver si la activaba yo. Vale. Pues oye. Este refugio... Este refugio no tiene nada especial, eh. A ver. Salvo que en esta caja hay una sorpresa muy gorda. Que es nada. Vale. Bueno. Pues vaya decepción. Vaya decepción de sitio. Yo que normalmente me paro en los refugios porque siempre me parece que hay cosas interesantes. Vale. Bueno, plantas. Eso sí. Plantas. Estamos cogiendo un taco de ellas, eh. Vale. Espera. ¿Podemos acechar a este por la espalda? Le damos un golpe cargadín. Bueno, venga. Hala. ¿Qué me sueltas? Suéltame. Vale. Muestras. Esto siempre suelta en muestras. Vale. Antes de que me vean los zombies. Joder. Joder. Nunca me acuerdo que me pongo de pie cuando te tomas eso. Vale. Ahora sí, ¿no? Siempre... Joder. Es que siempre pico en lo mismo, eh. Te pones a... Claro. Cuando te pones a tomarte algo, sales del sigilo. Vale. Echa a tarra. Esto viene bien. Vale. Ey. Cuando se me... Me da rabia cuando se me escapan así. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Vale. No hay nada. Vale. Tenemos... Vale. Tenemos aquí un alijo. Que esto lo podemos abrir gracias a nuestras grandes habilidades manuales. Vale. Y esto fuera. Vale. Chatarra. Bien. Con la chatarra podremos arreglar alguna cosa, seguro. Vale. Joder. Vaya mierda de alijos que estoy encontrando. Bueno. Bueno. Vaya mierda no. Les voy a sacar partido, ¿no? Pero... Vale. Rompe. Rompe. Rompe ahí. Venga. Cómo se arreglan las cosas, hombre. A ver. Vale. Enciclopedia. Bueno. El machete. Vamos a cogerlo. Hasta luego. Si no, ya lo tiro. Vale. Las baterías. Joder. Ahora que tengo baterías no estoy encontrando... Uh. Qué bien. Ya tenemos rifle y 5.56. Además tenemos un M4 por arreglar. Vale. Esos dos rifles son una... Ese rifle es muy bueno que antes jugué con él. Y la verdad es que va muy bien. Espera. No, no, no. Vamos a matar a este. Mata a este. Mata. 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 Vale. Vamos ahora a matar. No, vamos a matar. Vamos a arreglar el M4. Vale. Con chatarrina arreglamos. Ya tenemos un M4. Limpio y pulido. Me he salido de la mesa y no quería salirme. Vale. Tenemos algo más que arreglar. Vale. Sistema electrónico. Junto con chatarra. Batería. Vale. Agua potable. Necesitaremos agua potable. Agua potable. No. He cogido esto. No, pero el agua potable sí que me lo voy a tomar. Para recuperar un poco de estamina. Porque según corremos, según vamos haciendo cosas, ya sabéis que el personaje se va agotando. Se va cansando. Mata a los muertos. Estos niños, yo no sé si están muertos, eh. Están muertos. No son conscientes de la vida que llevan. A menos seamos crueles. Escopeta no la voy a coger. No la voy a usar, así que no la voy a coger. Vale. Vamos a llevar de arma secundaria. Vale. Vamos a llevar el M4. Evidentemente. Vale. Bien cargadito. Bien cargadito de regalos. Que por cierto, se carga muy rápido, eh. Vale. Aunque no va mal el rifle que hemos encontrado, eh. Vale. No hay nada más útil aquí. Vale. Vámonos. Vámonos de aquí. Vámonos de esta zona. No vamos a encontrar. Bueno, podemos igual encontrar munición o alguna chorradita. Pero de momento no nos interesa lo que vayamos a encontrar aquí de momento. Venga. Vamos a intentar hacer cosas ya más concretas. Vamos al grano. No perdamos el tiempo. Vale. Tenemos vecindario aquí. Vale. Hay que buscar al vendedor y comprarle munición del 5.55. Viva mi infusión. Mmm. Este té. Oye, si os gusta el té, el té rooibos está muy bueno. Té rooibos con... Hostia, este té lleva un montón de cosas. Pero bueno. Este está bueno. Mola. Bueno, a mí me gusta el té. Claro, te tienen que gustar las infusiones. Hay gente que no le gustan. En general. Bueno, como cada uno son... Somos de nuestra padre y de nuestra madre a cada uno. Nos gusta una cosa diferente. Estoy siendo visitado ahora mismo. No sé cuál te he maltratado. No, hombre, no. No, no. No me están maltratando. Que nadie se asuste. ¿Te gusta el té común? Sí, a mí me gustan todos los tés. El té negro, el té verde, el té rojo. Todas las variedades. Yo los tomo todos, la verdad. Y si no... Yo muchas veces lo que hago es hacerme mis propias mezclas. No comprarlas. Ahora mismo esta la compro. Pero por norma general... Porque ahora tengo... Claro, con la mudanza y eso... He suprimido... Hemos suprimido muchas cosas en casa. Pero nosotros tenemos en casa una gran colección de hierbas siempre. Y vamos combinando. Nos hacemos nuestras mezclas personales. Que si cardamomo... Vamos juntando cosas al gusto. Bueno, al gusto y a la necesidad. Porque muchas veces dices... Oye, mira, esto es bueno para esto. Esto es bueno para esto. Otro. No solo lo combinas por el sabor, ¿no? Qué bueno que tiene que saber bien. Y yo le pongo siempre un poquito de miel al té. Le pongo un poquito de miel al agua. No le he hecho azúcar, le he hecho miel. Vale. A ver, ¿qué tenemos aquí? Mucho cuidado. Aquí tenemos precaución amigo conductor. Tenemos unos sabrosos niños. Ya que sí ya están ricas para sentarse aquí al solete. Vale. Vale. Me he fijado que todos los voluntarios... Vale, llevan un brazalete rojo. Me he fijado ahora. Vale. Me fijé antes que lo llevaba el otro personaje. Me acuerdo de fijar que este lo lleva también. Mira qué curioso. Vale. Cinta adhesiva. Vale. Y nada nuevo bajo el sol. Vale. Casa abandonada me falta. Hay un sitio por registrar, pero siempre me falta uno, ¿eh? Siempre hay uno que no... Por norma general, hay veces siempre me queda uno por mirar. Ahí está. Y vacío. Al final, el que más tiempo le dedicas es el que menos cosas tiene. Mira este jardín. Mira este jardincito que mono. Aquí le ha blanca. Vale. Vale. Tenemos el vendedor aquí. Vale. Tenemos el vendedor aquí. Hola, hombre. Saludo. Hola, hombre. ¿Cómo mola tu coche a los Mad Max? Vale. Munición. Vale. Munición de 5,56. Toda para el bolsillo. Vale. ¿Qué más tenemos? Accesorios no tiene. Armas a distancia. Tiene una M16 y una escopeta que no nos interesa y lo demás. Objetos de bolsillo nada. ¿Nos puede interesar una batería? Venga. Sí. Batería. Vale. Y ahora vamos a venderle roña que no nos sirva. Vale. Le vendemos el machete. Le vendemos la sartén. Le vendemos esto. Vale. De aquí no vendemos nada. Accesorios. Vale. Tenemos esto repetido. Vale. Vendemos esto. Vendemos esto. Objetos de bolsillo. Vale. Esto no lo suelo usar. Así que fuera. El ladrillo. ¿Cuántos? Tengo tres ladrillos. O sea, que quedarme con uno. Lata oxidada. Fuera. Lata de fruta. Lata de judías. Vale. De momento no le voy a vender nada más. Vale. Así que todavía recuperamos. Pues sí, era un buglo de antes. Porque antes no me explotaba. ¿Eh? Antes no me explotó. Se me puso en la parte anterior. Se me puso al lado dos. Además dos veces. Y no me explotó ninguna de las dos. Vale. Vamos para allá. Necesitamos gasofa. O sea que vamos directos hacia la gasolina. ¿Eh? ¿Cómo no le he dado? A veces no sé si falla. Sí, bueno. Iba a decir falla el muñeco. Pero realmente el que tiene que fallar soy yo. Aunque me da la impresión de que le voy a dar. Pero no le doy. Vale. Blob de dibujo y balas calibre 45. Vale. No tenemos ningún. Creo que no tenemos ningún arma calibre 45. Que es bueno. Es una pistola. Que nos suelen dar por norma general. Nos suelen dar bastante. ¿Cómo vamos de balas? Vale. Es que tengo que desplazar la vista un poquito para ver las balas. Porque tengo el micro en ese ángulo. Venga. Ya estamos. Mira. Mira. Mira lo que tenemos aquí. Mira qué sorpresa. No. Este no. Este no es la sorpresa. ¿Esto qué es? Ah. Que no te has muerto. No te preocupes. Que yo te ayudo. Vale. Nos hemos quedado ya sin arma. Vale. Porque esta arma se va a romper. Vale. Tubería. Y esta frirmonas. Vale. Venga. Tenemos más cosas aquí. Vale. Tenemos la gasol... Uy. ¿Qué tenemos aquí? Me ha parecido ver una radio. Pero no nos interesa ahora mismo la radio. No me voy a gastar una batería en una radio. Porque ya hemos subido de nivel bastante. Mira. 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 El conocimiento es poder y nada. Y ese libro... Que voy a ser muy malo porque ni nos lo hemos leído. Vale. ¿Y aquí qué hay? Vale. Sartén. Sal. Sal. Sal para los champiñones. Tenemos cinco... Tenemos cinco baterías. Vamos bien. Joder. Vamos bien. Pero no encontramos ni un solo... No encontramos dónde gastarlas. O sea. Que eso es lo mismo que no tenerlas. ¿Vale? Es lo mismo que tener comida y no tener dientes para masticarla. A ver. O no poder comértela. Vale. Vamos a dejar esto porque tenemos gasolina un poco más arriba. ¿Dónde está el cocherito Lere? Vale. Claro. Si hago esto, si voy corriendo... Si voy corriendo, mi personaje se agota. Pero bueno. Es que tampoco nos vamos a... Eh. Mira lo que hay aquí. Vale. Otra tubería que no nos va a venir nada mal. ¿Por qué tengo sobre... ¿Qué tengo para tener sobrepeso? Muchas armas. Ya me lo imagino. Eh. Espera. Vale. Hay que ahorrar. Hay que ahorrar de esto. Tengo que ahorrar 500 para poner ciertas cosas permanentemente en la tienda. Fijaos cómo se va reduciendo poco a poco la barrita. Mira, no mueres, eh. Eres duro como tú solo, eh. Es igual que Iron Man. Mira, ahí tenemos la gasofa. Venga, fuera de mi camino. Vale. A ver qué tenemos aquí. Como siempre, puerta cerrada. Dos castañazos. Vale. Radio que no nos interesa ahora mismo. Vale. Tenemos un freno de boquilla que se lo vamos a poner ahora al M4. Vale. Aquí tenemos una pistola de calibre 45. Botella de plástico. Vale. Pronto la arreglaremos. Pronto la arreglaremos. Siempre y cuando tengamos chatarra, claro. Madre mía. Venga, vamos. Vamos, Billy. Vale. No tenemos nada más interesante. Porque además creo que se acaba... Estamos a punto de tener la primera mutación, eh. A ver qué nos cae. Como mutación. Vale. Esto está cerrado. Esto también. Vale. Nos vamos de aquí. Venga, vámonos. Antes de que los zombies nos monten en el coche. Vale. Vale. Podemos... No podemos ir a ningún lado porque no tenemos gasolina suficiente. Nos vamos a quedar tirados. Oye, no he encontrado gasolina. Solo he encontrado uno de gasolina en este sitio. Ya empezamos con el puteado de la dichosa gasolina. Vale. En la gasolina va a haber gasolina. Eso seguro. Y me interesa ir al control. Podemos ir aquí y luego al control de avanzada. Aquí vamos a conseguir recursos. Y gasolina también. Vale. Aquí al control de avanzada. Venga. Venga. Bueno, vamos a ver. Mitad de la nada. A ver, a ver. Bueno. La mitad de la nada siempre es el mismo escenario. Es un escenario que es un trozo de carretera. Una calle. Y la gasolina está en uno de los dos lados. Esto no tiene ningún secreto. Aquí te pone una película. Callejones abarrotados de los subirbios. Encuentra algo de combustible la gasolina. Te he visto que hay un logro en el juego. Me están mirando los logros por curiosidad. Porque lo que me gusta de los logros no es sacarlos. Eso me da igual. Lo que me gusta es ver el porcentaje de gente que los consigue. Porque eso muchas veces te da una idea de cuánta gente, por ejemplo, abandona el juego al principio. Saca el primer logro y no saca más. El logro más fácil siempre es un indicativo de cuánta gente ha llegado entre el primero y el segundo. A ver. Vale, está en esta dirección. Vale, nos da una idea de cuánta gente abandona el juego de inicio. Si no, mirad el Dark Souls. El porcentaje de los logros. El porcentaje, por ejemplo, en el Dark Souls 3 de gente que enciende la... Mierda, mierda. Acabamos de cagarla. A ver, acabamos de cagarla. Bueno, no acabamos de cagarla. Es verdad que esto no me sube la mutación. Sí, me sube la mutación porque no tengo antiviral. Joder. Joder. A tomar por el culo esta run. Bueno, a tomar por el culo esta run no es un... A veces es muy negativo, ¿eh? Mira qué de baterías tengo. Serán mamones. Y me dan en esta partida todas las baterías que no me dan habitualmente. Eso es una injusticia, ¿eh? Bueno, injusticia que me den todas estas baterías, ¿eh? No que me haya comido el veneno. Que me haya comido el veneno es solo cosa mía. Vale. Vale. Bueno. Si luego conseguimos... Si luego conseguimos antivirales... La verdad es que da igual que llevemos un poco... Bah, que llevemos un par de mutaciones. A veces hasta ayuda. Vale. Ahora vamos. No perdemos más tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos? Estoy en media horita. Vale, media hora para esto. Joder, vamos. Madre mía. Es que además me pasa el tiempo volando. En este juego me pasa el tiempo volando, ¿eh? Cuando miro, digo... Claro, es que yo tengo que mirar... Claro, yo miro el tiempo que llevo de juego que llevo. Tengo un contador del... Twitch me pone un contador del tiempo que llevo de sesión emitiendo. Claro, yo lo miro y digo... Llevo 31 minutos ahora mismo. Y claro... Digo, hostia. Digo, joder. Si me da la impresión de que solo he hecho tres zonas. Digo, media hora para tres zonas. Digo, madre, sí que voy lento. Por cierto, tengo calor. Claro, me estoy tomando un pedazo de té caliente. ¿Cómo no voy a tener? Me entran calores. Se me suben los calores. Luego tendré frío. Cuando esto se me baje. Además, me he comido una sopita hoy. Una sopa de pollo ahí con todas sus verduritas. Qué rico. Vale. Con pollo, con jamón. Eso sí, no va a ser solo de pollo. Hay que ponerle más cosas, que si no, no es lo mismo. Vale, a ver. Vale. Vale. Espera. A ver, gasofa, lo primero. Que estará bastante lleno. Está como a la mitad. Toma ya, anda. Joder. Seréis tacaños. ¿Qué me vais a dar solo? Ah, vale. Tengo uno... Vale. Tenemos tres. Vale. Suficiente. De momento. Vale. Alcohol. Que más hay en la cajina. Agua y en agésicos. Vale. Vale. Podemos subir de nivel, pero ahora mismo no nos interesa. Lo que sí que voy a hacer es la curación. No me he dado cuenta de hacerla antes. Aquí lea blanca. Espera, esto lo tengo aquí. Antíoto de hierbas. Esto lo tenía que haber fabricado antes, no me he dado cuenta. Esto hay que llevarlo siempre por si te veninas. Ahora lo vamos a fabricar para el aguante. Vale. A ver que nos tribuló un poco de salud. Vale. Municción de propan. El día que tengamos el lanzallamas. Vale. Vendas. Vale. Una más. Y no tenemos nada más así que hacer de esto. Vale. Tubería. Tubería. Nada. Agua potable. El agua potable. Vale. Hierba. La botella de plástico. Hostia. ¿Se puede mezclar con el alcohol? ¿Qué sale? Ah. Sale propano. Vale. Vale. ¿Qué más tenemos? Aquí está la cajina que no la he mirado. Lanza bengalas. Lanza bengalas lo que hace es prenderles fuego a los enemigos. Explosivos. Mira bien. Podemos hacer más. Vale. Tenemos para fabricar. Si lo necesitamos más. Más baterías. Seis baterías llevo. No me lo puedo creer. Espera que me he dejado algo aquí. No me lo puedo creer. Nunca había tenido. Yo creo que nunca había tenido tantas. No. Espera. No. Si he prendido el fuego. Ahí. Venga. Nos vamos aquí ya directamente. De hecho de menos que poder dormir para recuperar. Ey. Mira cómo tenemos el motor. No. Cago en 10. Venga. Arregla el motor. Manitas. Pepe, Gotera y Otelio. Cheputas a domicilio. Venga. Como nuevo. Uh. Venga. Vamos, nene. Vamos, nene. Que ya lo tenemos. Ya tenemos. Este ya está superado. Vale. Vámonos aquí. A ver si conseguimos nuestro primer antiviral. A ver si conseguimos dos. No soy de cenar salmón marinado y tengo un montón de sed. Se me va a acabar la infusión ya. Madre mía. Si cada vez que le pego un trago se me va un cuarto de taza. No se puede beber tanto. Así luego voy al baño. Luego me voy a la cama. Y entre todo lo que he bebido en el stream y eso. Cuando me voy a dormir. Luego me levanto. Muchas veces digo. No tengo ganas de ir al baño. Y me acuesto a dormir y me despierto dos veces para ir a mear. Ay. A lo largo de la noche. Y eso que me levanto a las seis de la mañana para ir a trabajar. Y yo digo. Anda, joder. Ya ni miro a la hora cuando me levanto. Yo digo. Así digo. Vivo de la ilusión de que me quedan muchas horas para irme a trabajar. Que bueno. Ya sabéis que cuando cierras los ojos el tiempo deja de correr muy rápido. Vale. ¿Dónde vas tú corriendo? Vale. Y tú ven aquí que te voy a quitar toda esa chartarra que llevas encima. Vale. Vale. Lo primero. Vale. Tenemos gasolina allí. Vale. La M4. Tenemos munición. Sí. La tenemos recargada. Vale. Vamos a meternos en un fregado. A ver. Aquí habrá agua. Lo normal es que lloviese agua, claro. Y aquí. ¿Qué más? Joder. Está aquí. Nada. Aquí. Aquí tenemos. Vale. Oye. Pues hay muchos alijos de estos, ¿eh? Joder. Un trapo. Madre mía. ¿Verdad? ¿Por qué enter? Que el tío ha enterrado un trapo. A ver. A ver. Anda, ven aquí. Ven aquí, cantamañanas. Vale. Qué hermoso. Despertar en la madrugada y ver que quedan... Hombre. Hombre, eso es un placer, ¿eh? Eso es un placer. Te despiertas y dices tú, hostia, todavía me quedan tres horas para ir a currar. Joder. A mí eso me encanta, ¿eh? Ahí. Lo peor es cuando te despiertas, miras el reloj y dices tú, hostia, que me he despertado diez minutos antes de la hora. Y dices tú, joder, no me merece la pena ni irme a dormir. Vale. A ver. Vale, espera, 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 espera. Que tenemos aquí gentío. Espera, que hasta que no se ponga de pie no le puedo pegar. Vale. Esto nos interesa matarlos. Porque vamos a empezar a hacer ahora ruido. Ey, mira lo que hay aquí. Mirad lo que hay aquí. No, no es una cabina telefónica. Mierda. ¡Ah! Es un antiviral. Vale. Bueno, de momento... Frenamos la infección un rato. Vale. Y tenemos aquí otro... Aquí dentro debemos tener otro antiviral. No lo tenemos aquí en este lateral. Vale. Bum, dos antivirales. Bien. ¿Veis? De esto vale ir acumulando baterías, eh. A ver. Esto no tendría ni por qué hacerlo. Porque como ya tengo munición con la M4, tengo un montón de munición. Pero bueno, vamos a abrirlo para ver qué sale de aquí. Vale. ¿Por qué no he cambiado? ¿Por qué no me he cambiado? Vale, hombre, vale. Empezamos bien, eh. Vale. ¿Veis? Todos los zombies que hemos quitado de los alrededores son zombies de menos que nos van a venir. Bueno, por... Que los peores son los que corren. Vale. Vamos a ir rápido porque esto los va a traer a los pocos que queden por ahí. Vale. Vamos a abrir esto. La curación no me interesa ahora mismo. ¡Uf! Mira qué arma... Madre cara... Mira, hay más munición del 5.56. Vale. No tenemos nada más. Vale. Y esto nos permitiría subir de nivel, que no nos interesa ahora. Nos interesa guardarlo por si necesitamos... Vaya, hombre. Vale. Dematamos bien de munición. Vale. No soporto a los que corren, eh. Vale. ¿Tú qué haces ahí, apoya? ¿Qué haces ahí, apoyado en la barra? ¿Qué haces ahí, apoyado en la barra del bar? Vale. Ahora necesitamos encontrar la gasolina. Vale. Vale. A ver este de aquí que nos ha dejado. Vale. Cuchillo de combate. Vemos muy sobrecargados para ver. ¡Hostia! Me cago en la leña. ¡Joder! No había visto la trampa. Bueno, a ver. Vale. ¿Dónde está el botiquín? A ver si nos da tiempo a usarlo. Antes de que se nos eche ningún zombi encima. Porque esto tarda mucho. ¡Hostia! Esa trampa era buena, eh. ¡Joder! No la he visto. Me cago en la leña. Me ha soplado la mitad de la vida, eh. Vale. Gasolina. ¿Y qué tenemos aquí? Vale. Vamos a cambiar de tercio ya. Vamos a silenciar. Vale. Tenemos más gasolina aquí. Sería bueno saber si hay más gasolina aquí. No lo parece. Ya empezamos con las casas de la gasolina. Vale. Oye. ¡Joder! Que hay dos mesas. Hay dos mesas de... Hay dos mesas de reparación. Esto es una mesa de... De fabricación. No, vale. Esto es atrezo. Oye, parecía. Y voy a decir yo. Madre. ¿Cómo puede ser que haya dos mesas en una misma habitación? A ver qué hay aquí. Vale. Cinta adhesiva. Un par de ellos. Vale. Vamos a ver si podemos fabricar algo decente. Vale. Vamos a arreglar este arma. Si alguien se lo pregunta cuando están estropeadas, hacen menos daño. Vale. Echa a tarra. Sí, ya lo estoy viendo. Venga. Venga, aquí te tardo. Venga, ahí a puño limpio como Rocky Balboa. Venga, venga. Si es solo uno, normalmente los tuneamos constantemente y no hace nada. Y en cuanto lo dejamos un poco cao, nada. Un crítico y fuera. Vale. Armas cuerpo a cuerpo. ¿Cuánto daño hace la sartén? Daño 22. Nada. Cuchillo, que rápido. Y la sartén. La sartén pesa mucho a frir monas. Vale. ¿Qué necesito? Necesito, necesito. Con la lata, ¿qué podemos hacer? La lata y chatarra. Vale. No, no. Esto no me interesa. No. Bueno, vamos a hacer la bomba lata. Aunque luego al final no las uso. Vale. Coctel molotov. Vale. Partas de arma cuerpo a cuerpo también me interesa. Vale. Y puños de acero. Vale. Y entonces usamos los puños de acero, que esto lo he aprendido antes. Las armas de cuerpo. Y hacemos en las garras de lobezno. Vale. Y ya tenemos un arma decente. Vale. Chatarra. Chatarra contrapo esto, que no nos interesa ahora mismo. Silenciador ya tenemos. Vamos a cambiar de arma. Muy duradero. Vale. Esto me lo enseñasteis uno de vosotros hoy por la tarde. Y la verdad es que va muy bien. Además, aparte son muy temáticas. Son súper temáticas. Vale. Necesito objetos de bolsillo. Agua potable. No. Anargesia no. A ver qué más tengo por aquí. Vale. Lata de judías. Vale. Una rica lata de judías, que nos repone casi todo el aguante. Tenemos poca munición. Tipos de munición que tenemos. Tenemos del 45. Vale. Vamos a cambiar de pistola. Vale. Vamos a cambiar a la M91. Ay, perdón. M91. Madre mía. Cómo me invento las cosas. Vale. Y le ponemos... Y los accesorios son inter... Evidentemente son intercambiables. Vale. Le ponemos el accesorio a este. Y esto es el freno de boquilla. Se lo vamos a poner a la M4. Y el cargador ampliado a esta. Y esta mira se la vamos a poner también a la M4. Vale. Venga, un poco de chofilla. Y bueno, por lo menos tenemos para no pasar apuros, ¿no? Este coche tiene menos gasolina que el de un currante a final de mes. Vale. Podemos saltarnos la gasolinera. Pero sería interesante... No. Es interesante ir a la gasolinera. Es interesante ir a la gasolinera para no llegar vacíos de gasolina a la última zona. Porque aquí como poco supongo que sacaremos dos unidades de gasolina. Vamos, digo yo. Hacemos un recorrido más corto. Haciendo un brinco menos. Haciendo un brinco más pequeño. Y por lo tanto supongo que tenemos más gasolina. Tendremos dos de gasolina que nos dará... Bueno, no sé si nos dará... No, porque necesitamos... Creo que son tres de gasolina para escapar de la zona de las puertas. De la última parte. Fua, estoy pensando en la parte final. Bueno, vamos bastante rápido. 44 minutos... Bueno, no vamos tan rápido como pensaba. La verdad es que... Tiene... Las runs aquí tienen su tiempo, ¿eh? Es divertido porque, bueno, tiene su riesgo. ¿No? Vas ahí... Joder, lo consigo, no lo consigo. Mira, aquí está... Mira, Lucas. Aquí está el grillo otra vez. A ver. Vale. Vale, gasolina. Ahí... Vale, aquí tenemos una armería. Esto de aquí es una armería. Mira, joder, una batería. No me lo puedo creer. ¿Cuántas baterías estoy encontrando hoy? No, pues no es una armería. Mira, esta pantalla es diferente. No. Vale. A ver. Vamos a ver esta cadenita. Vale. A ver qué tenemos por aquí. Vale. Venga, rompe. Rompe. Vale. Vale. Botella, trapo. Mira de punto rojo. Muy bien. Vale. ¿Quieres hacer el favor de pasar? Vale. Y abrimos aquí. Vale. Esto es una radio que no nos interesa ahora mismo. Vale. Aquí no hay nada más interesante. No hay nada más de mi interés. Ah, qué mala suerte. Creí que iba... Me acordaba de la gasolinera que estaba en la... A ver. Una gotita de sangre. Vale. Vale. Tiene que haber gasolina por aquí, ¿eh? Vale. Espera. Que este hay que darle... Este hay que darle de lo... ¡Joder! ¡Hostia! ¡Hemos cortado un brazo! La madre que lo... ¡Joder! Anda, lo hemos dejado pañón. Mira, aquí hay gasolina. Aún... Aquí no queda demasiado. Vale. Vale. Pues no parece que haya más gasolina, ¿eh? Vamos a dar una vuelta ahora por la tienda. Por el badulac ese de la gasolinera. Espera. A ver qué hay en este maletero. ¡Hostia! ¡Otra batería! O sea que voy a tener que... Voy a tener... Espera. Que se nos ha pasado la antiviral. Vale. Voy a tener que registrar más los badulac, ¿eh? Dos de gasolina es muy... Se me antoja muy poco. Vale. Me parece muy poca gasolina para esta zona. Por una zona de gasolinera... Oye, estoy encontrando muy poca gasolina. Estoy teniendo muy mala suerte. Estoy... Es que... Aquí. Es que estaba oyendo esto. Es como un pitido. Mira, la chatarra es muy útil. Vale. Nos vamos de aquí. No hay más gasolina. Cago en la leña. Qué poca joder. Qué poca gasolina. Por Dios. ¿Cómo pueden ser tan tacaños? Ahora me obligan a conseguir tres de gasolina... En el otro lado. Bueno. Aquí sé que... Yo creo que... ¿Cuánto me pide? Ah, uno de gasolina. Bueno. Tenemos gasolina para salir corriendo si hace falta. Si se nos acumula muchos zombies de golpe, podemos salir por patas. Qué bueno. Con lo del grillo. Ya tenemos... Ya bueno. Ya completamos la primera zona. Si conseguimos dos de gasolina, ya no nos tenemos ni que parar aquí. Hay un antiviral a la derecha. Pero joder. Hay una cantidad de zombies que da miedo. Bueno. Puedo pararme para conseguirlo. Bueno. Pero el tiempo que me voy a parar aquí para conseguirlo... Es el tiempo que me va a dar el antiviral. Seguramente. Porque me voy a tirar entonces unos 10 minutos para matar todos los zombies como mínimo. Porque tengo que matar todos los zombies de la ala derecha. Que son muchos. Y además hay un goliata también. Un goliata. Un Conan. Un goliata. Bueno. A ver. A ver cómo está el percal. Bueno. Igual tenemos un antiviral aquí a mano nomás a salir. Que a veces pasa. A veces en ese camión hay un antiviral. Y a veces hay gasolina aquí a la salida. Pero esta vez no ha sido el caso. Bueno. ¿Qué? Vale. No hay nada. A veces aquí en los camiones son un antiviral normalmente. Vale. Bueno. Necesito gasolina. Vale. Qué bien. Ya me han roto la puerta. Vale. Tengo que encontrar la dichosa gasolina. Vamos con total tranquilidad. Vale. No hay prisa. Sin prisa pero sin pausa. Vale. Estoy viendo que la gasolina no está aquí. Suéltame pesado. ¿Me va a morder? ¿Me va a morder? No. Vale. Primero este y ahora este. Joder. Me pega el más inútil. Me pega el inútil de la familia. Es que no hay ningún guliate en este lado. Me extraña. A ver. ¿Qué me das? Vale. Llevo la gasolina. Vale. Un segundito. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vale. A ver. Tenemos. Tenemos bombas. No he hecho bombas en esta partida. Joder. Juraría. No. Varios no. Objetos de bolsillo. Aquí bomba de lata. Vale. Bomba de lata. A ver. A ver. Vale. Ya que hemos venido hasta aquí, ¿no? A ver. Vamos a ir caballi arriba. Vale. Explosivos. Yo creo que tendremos gasolina de sobra para salir de aquí. Pero bueno. Vale. Esto. Aquí no hay nada. Vale. Mira. Me irá de punto rojo y a ver qué sacamos de aquí. ¡Mira! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Mira! ¡Uh! Esto ha sido un buen premio, eh. Vale. Vámonos directamente cagando leches para el coche. Vale. Vamos a aprovechar... Para tomarnos unos... No. Esto no. No quería tomarme esto. Pero bueno. Tampoco viene mal. Quería tomarme unos analgésicos que tengo hace... Ahí viene un zombi corriendo. Que lo acabo de ver. Vale. Tenemos las garras a la mitad. Vale. Con una de chatarra las arreglamos. O sea que tampoco hay problema. Vale. Vámonos de aquí. A ver cuánto le metemos. Vamos a echarle un ojo al otro lado. A ver cómo está. No. Cambia de arma, por favor. Nos hemos conseguido ciento y pico balas de calibre 45. Estoy bastante contento. Bueno. Bastante contento es decir poco. Vale. Vamos a echar un ojete. Este fuera. Por la espalda tendrías que hacerles más daño. Vale. Quiero ver lo que tengo por aquí. ¿Qué tipo de zombis hay? Bueno. La verdad es que hay una barbaridad de ellos. Me va a rodear. Vale. Vamos a esperar que se pase el veneno porque tenemos un antiviral aquí. ¿Qué es lo que me interesa de esta zona? Que por eso me he colado hasta aquí. Vale. Chatarra. Vale. Antiviral para el sacón. Vale. Que esto nos alarga la vida. Y evita que enfermemos más cuando nos pegan estos merluzos. Lo que no me he fijado es si hay gasolina aquí. La verdad es que me va a dar igual. Vale. Vámonos. Venga. Oye. No ha salido. Joder. No ha salido nada mal. Pensé que iba a salir peor. Venga. Arriba. Arriba el coche. Manitas. Arregla el motor. Te voy a contratar para cuando se me estropea el coche a mí. Y cuando haya que cambiar el aceite ya sabes dónde tienes curro. Yo te pago. Con tres de gasolina yo creo que llega. Yo creo que llega. Quiero recordar que eran tres de gasolina hasta aquí. Si veis está muy lejos el control fronterizo. Control fronterizo militar. Esto todavía no lo hemos visitado. Mola esto de que las localizaciones sean aleatorias en el orden de ellas. Y algunas veces parece que cambian. Que hay varias de cada una. Porque la gasolinera esa que hemos estado antes. Yo antes vi una gasolinera que había una armería. Y en esta no la había. Bueno. Vamos a ver este control fronterizo. Ay. El confinamiento. Que nos confinan a todos. Las pantallas de carga interminables. Madre. Yo lo sigo diciendo. Es una de las cosas que menos me gusta este juego. En general este juego me parece bastante bueno. Bastante bien pensado. Bastante bien diseñado. Muy asequible para todo tipo de jugadores. No hace falta ser un crack para jugar. Eso ya os lo puedo asegurar yo. Porque si no no estaría jugando yo. Y lo único que no me gusta es esto. Esto no me gusta. Y que no consigo pasar la segunda zona. Eso tampoco me gusta. Pero bueno. Eso puede tener solución. Vale. ¿Y ahora qué? Aquí. Vale. A ver. Vale. Uy. Uy. Madre. Que aquí. Hostia. Tenemos antiviral aquí también. Tengo un acumulado perfecto. Vale. Para cuando se me... Este se me va a gastar ahora. Vale. Ojo. Tenemos que matar a ese mameluco de ahí. Espera. Vale. Ojo. Ojo que vino un goliato. Vale. Hay que tener cuidadín. Vale. Que hay que acabar con él. Vale. Rodar es este. Hostia. Joder. Cómo mete... Joder. Cómo mete el M4. Madre de Dios. No quiero traer a más zombies. Hostia. Cómo mete el M4. Por Dios. Hostia. No pensé yo que lo... Mira por... Mira. ¿Veis? Como hemos montado aquí un escándalo con el M4. Hay para desbloquear unos... Unos silenciadores para rifles. Uy. Que la verdad que tienen que ser la bomba, ¿eh? Joder. ¿Podéis ir con un rifle y silenciador? Fuah. Menudo lujo. Vale. Vale. Hostia. Creo que está muerto. Joder. Vale. Mira. Aquí vienen los soldaditos a su ritmo tranquilo. Vale. Espera. Cuidado. Eso no lo hay que tocar. Que eso es una trampa. Vale. Vale. M4 lista. Espera. Antes de hacer esto... Antes de hacer esto tenemos que gastar el antiviral que tenemos. Vale. Si evitamos que la infección vaya avanzando... Ahí tenemos otro antiviral. Vale. Vamos a abrir esto. A ver qué hay aquí. Espera. Joder. ¿De verdad? No, no me voy a acercar ahí. Joder. Casi lo piso. Vamos a matar los que hay aquí. Porque así me los voy a ahorrar para luego. Que ahí me ha pegado. Muy bien. Joder. La verdad. A veces parece que me sobra la munición. Vale. Objetos de bolsillo. Vale. La analgesia. Y cada vez que le das un botón para moverte se pone en rojo el... Vale. Tenemos algo más aquí. No. Por aquí nada. Vale. No hay enemigos. Más que nada mirad que no hubiese enemigos. Vale. Hemos medio limpiado la zona. Vamos a ver qué sacamos de aquí. Tenemos... Tenemos una buena cantidad de baterías. Hay que ir sacándoles partido. A ver si sacamos munición. Porque armas ya, la verdad... Yo creo que voy ya servido de armas, eh. Vale. Esto podemos sacar esta antiviral. Sí, pero hemos cargado a tope de antivirales. Vale. Vale. A ver qué hay aquí. Vale. Las balas es lo único que me interesa. Vale. Vamos a aprovechar para explorar. Tenemos... Vale. Llevamos un antiviral acumulado. Vale. Tenemos dos interrogantes hacia el sur. Vale. ¿Qué tiene esto aquí? Vale. El trapo bola. Y ya he visto que tenemos sangre suficiente para conseguir antivirales. De la zona de investigación. Que es otra forma de conseguirlos. Con las gotas de los... Que nos van soltando los... Con las muestras de sangre que nos sueltan los infectados. Vale. Ahí tenemos algo. No. Sí. Gasolina. Claro. Yo me emociono con el antiviral y se me olvidó que no tengo gasolina. ¿Dónde está la gasolina? Aquí. Parece que hay suficiente. Bueno, suficientes serán dos. Mira, otra batería. Oye, ¿de verdad? Normalmente no me dan tantas baterías nunca. Vale. O por lo menos yo no soy consciente de ello. Vale. Bueno, pues... Hostia, hostia. Todavía hay más cosas aquí. ¿No podemos bajar por aquí? Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Cuántas balas tenemos? 69 de... Vale. Pero vamos a llenar antes el buga. Por si encontramos algo interesante ahí abajo, no tener que dar la vuelta. Bueno, no están mal dos. Vale. ¿Dónde está? Guante de hierbas. Vale. ¿Y dónde está? Tengo que tener uno de estos, pero de... Bueno, remedio de hierbas aquí. Bueno, a ver qué tenemos aquí abajo. Hombre, ya que de momento las cosas van bien, vamos a aprovechar para explorar y... Y conseguir cositas ricas. Vale, boquilla de escopeta. No, cuchillo de carnicero no me hace falta. Llevo 148 kilos. Y mi carga más... Y mi carga es de 60. Vale, mira lo que hay aquí. ¡No! Vale. Vámonos aquí. Vaya lo que haya ahí, no merece la pena. No, 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 no. Que viene el tío del salto. Ven para acá. Ven para acá, Ramiro. Vale. Podría esperar un momento... ¡Hostia! Madre, qué matículo. Joder, me han dejado guapo, eh. Me han dejado guapo entre todos. Y además espera que pase el veneno este. Y tenemos... Vale, tenemos... El antiviral. Bueno, al antiviral le queda por lo menos un minuto. No me voy a quedar aquí un par de minutos. Bueno, si estuviera yo solo me quedaría, eh. Pero en el stream no me voy a quedar. A esperar que se me gasta este antiviral para coger otro. Pero bueno, que no pasa nada tampoco. Vale, aquí tenemos al... Al vendedor. Vale, ¿qué otras opciones tenemos? Base militar. Camping. El camping me da igual. El camping de caravanas tampoco me atrae mucho. Motel. Vale, vamos a hacer tienda. Motel. Refugio. Y luego, hostia, luego qué hacemos. Hostia, esta zona... El campamento maderero nunca ha estado. Claro, aquí tenemos... Aquí tenemos antivirales. Control fronterizo militar. Claro, ¿dónde estoy ahora? Ubicación actual. Claro, tendría que ir... Tendría que ir aquí. Aquí. No puedo ir hacia atrás. Tendría que venir por aquí. O sea, tendría que meter por el camping de caravanas. Tendría que dar un rodeo. Tendría que hacer una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ubicaciones para llegar. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Claro, tengo que hacer una ubicación de más. Creo que le van a dar por el saco a la ubicación de más. Vale, vamos a la gasolinera. Pero voy a la gasolinera y no voy al de abajo. Porque, bueno, la gasolinera aparte normalmente suelen ser más asequibles. Está el vendedor. Y el vendedor nos va a seguir abasteciendo de munición. Vamos a seguir comprándole munición y le vamos a vender toda la carroña que no queramos. Vamos, necesito una mesa. Necesito una mesa de reparación para arreglar las garras. Soy yo que me estoy moviendo la silla. Y no consigo coger postura. Tengo que comprarme una silla de verdad. Tengo una silla de mierda. A ver si conseguimos encontrar una dichosa mesa aquí. Es probable que la encontremos aquí. Aunque estoy viendo que esta gasolinera parece un poco rural. No sé si va a ser lo que yo me imaginaba esta gasolinera. No es una gasolinera de barrio o de ciudad. Que si lo pensáis, la que se puede liar en una gasolinera no deberían de estar nunca en las ciudades. Una gasolinera es una bomba enorme. Vamos a ver, bueno, que tampoco se oye mucho de gasolineras que exploten. Vale. Vale, hombre. Vale, tengo todas las cosas en esta dirección. Ah, mira, si tenemos aquí al vendedor ya. Este tío siempre está muy asequible muy cerca, eh. Ahora lo que necesitamos es encontrar gasolina. Vale. A ver, ¿qué quiero? A ver, accesorios que tienes. Nada, munición. Granada. No tengo lanzagranadas. Pero esto sí que me interesa. Y balas calibre de 45 también. Vale, ¿cuánto me queda? Me quedan 60 de conocimiento. Vale, objetos de bolsillo. ¿Pueden interesarme granadas? Vale. Vendas no. Y no tiene nada más que me interese, la verdad. No tiene armas, qué raro. Ah, espera, vamos a venderle cosas. Hombre, así me deshago de peso, leña. Vale, cosas que puedo vender. El rifle de caza es que este es... ¿Qué munición usa esta? Vale, esta usa 5.56 también. ¿Cuánto hace daño? Daño 90. ¿Cuánto hace daño? Esta arma tiene muy buena pinta, eh. Joder, es que todas las armas me son útiles, eh. Tengo que decidirme por una. Mira, esta la voy a vender. ¿Cuánto pesa esto? 17 kilos. Claro, es que esto pesa una auténtica barbarie. A ver. Acesorios. Boquilla de escopeta fuera. Esto no me interesa. Mirilla de punto rojo. Quitamos una. Que no hace falta. Vale, da más 10 y esparcir menos 25. Esparcir menos 50. Daño más 10%. Hostia, nos interesa poner más la mirilla de punto rojo que la otra, eh. Objetos de bolsillo. Vale, ¿qué vendemos? A ver. Esto fuera. La botella también. Y hierbas. Estas hierbas no pesan un pimiento. Granadas no. Las de vidrios. Lata de carne. Estas cosas no me interesa venderlas. Pero bueno, tengo muchas. Tengo 6. Nunca se sabe. Tampoco tengo tanta cosa que para vender, eh. Parece que tengo mucho. Armas cuerpo a cuerpo. Vale. Esto fuera. Y esto fuera. Vale, ¿cuánto? Bueno, seguimos teniendo... Evidentemente seguimos teniendo sobrepeso. Vale, aquí vamos a encontrar una batería. Vale, ahí tenemos una radio. Vale, y deberíamos de tener la gasolina hacia abajo. Porque es el otro que nos marca. Tiene que ser gasolina, seguro. Oye, vaya gasolinera de pacotilla. Me cago en un manto la de... La de... A ver, ¿dónde está? Aquí está la gasolina. Venga. Venga. A ver... Aquí. ¿Quieres ponerte la antiviral antes de que salte la mutación? Vale. Vale. Parece que hay suficiente, ha dicho, ¿verdad? O sea que tenemos dos de gasolina. Vale, vamos a pasar olímpicamente a estos zombies. Porque aquí no parece que haya nada interesante. A ver... No hay ningún punto más relevante. Tenemos munición de sobra. Vámonos. Vámonos de aquí. Vale. Oye, vamos siempre con... Vamos siempre... A ver cómo estamos de motor. Con lo justo de... Con lo justo de gasolina, ¿eh? Me flipa lo justo que vamos siempre. Vale, y ahora ya no tenemos antivirales. O sea que hay que conseguirlo. Mira, nos ha visto el guapo de la familia. Vale. Vamos por el motel. Aunque podríamos ir... Claro, y podríamos ir por aquí, pero... Lo único interesante que hay es esto. Digamos, vamos a obviarlo. Vale. Motel. Refugio. Otro, el motel y la cabaña de madera. Aunque podría ir vecindario rural. Claro, para ir por aquí... Claro, ahora mismo es donde me tengo que decir si voy o por aquí. Uno, dos. Claro, porque no puedo tomar este desvío por aquí y coger esto. Nada. Vamos a ir por aquí. Vamos a cortar. Que ya se sabe que la avaricia no es buena consejera. Y la curiosidad mató al gato. Una pequeña parada cerca de la autovía. Aquí era donde descansaban los viajeros. Como dije ayer, el motel. Vamos al motel Bates. A descansar. Para siempre. Junto a la madre de Norman. Madre mía, menudo... La verdad es que el actor lo hacía muy bien. Hitchcock, para la época, sabía crear muy buen ambiente en las películas. Los actores eran súper creíbles. Bueno, se decía que los motivaba muy bien el tío. Las películas, viéndolas con... Yo me acuerdo, hostia, cual vivértigo. Me pareció una buena... Bueno, es que tiene muy buenas... Estaba pensando que tiene muy buenas películas. Claro, eso es el principio de los... El principio, diría. Sí, porque la mayor parte de las películas de este señor eran thrillers. Mucha gente las... Algunas las ponen como de miedo, pero son thrillers casi todo. A ver. Vale. Necesito la gasolina, espera. ¿Cuánto tenemos de gasolina? Sin combustible, vale. Así que hay que buscar la lata de gasolina que habrá tirada por ahí. ¿Cuántas balas tenemos? 110. Vale, ya veo la gasolina. Bueno, fácil, ¿no? Solo tenemos que entrar aquí y matar a estos señores. Mira, van siendo fulminados. ¿Cuántas balas me quedan? Vale, me quedan muchas todavía. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Más chatarra. Necesitaba una mesa de reparación, pero no sé dónde puede haber una. Joder, joder con las baterías. ¿Cuántas... ¿Cuántas... ¿Cuántas baterías tengo? ¿Sis baterías? No me lo puedo creer. Vale, y aquí vamos a encontrar otra, ¿verdad? Vamos a encontrar otra batería, ¿no? Y hay un goliath. Y por aquí hay un tesoro enterrado. Mira, estoy jugando por un trapo, seguro. Nada, paso. Me voy a ir. Deja al goliath ahí tranquilo. Vale. Dejamos a nuestro amigo goliath tranquilo. Y por cierto... Vale, vamos a... Aguante. Vale. Pero tú hay que atender un asunto. No te preocupes, hombre. Ya sabes que aquí uno puede ir y venir todas las veces que quiera. Joder, solo tenemos una de combustible y hay que buscar más gasolina. No sé yo si habrá más gasolina aquí. Vamos a probar. Y si no, pues, oye, igual encontramos una hoja... ¿Cómo es que no le doy? ¿Cómo es que no le doy a este? Vale. Vale. A ver, lanzar bengalas que ya tengo. No me interesa. Que lanzar bengalas sirve para quemarlos. Les pides la bengala y les prende fuego. Aunque la verdad no lo encuentro... No lo encuentro muy útil el fuego. En general. Hostia, tenemos un... A ver. Nota. A ver qué hay aquí. Aquí me voy a comer una trampa en algún lado fijo. Vale. Vale, vamos a dejar de usar esto. Vale, porque lo quiero reparar y me voy a quedar sin ello, si no. Y voy a tener que volver a construirlo. Es más barato repararlo. Que volver a construirlo. A ver. Por cierto, ¿puedo reparar? No, no me deja. Vale. Vale. ¿Dónde está esto? Espera, ¿qué arma llevo? Vale. Vale. Vale, ¿dónde está el trasto este de busco? Ahí. Vale, es que hay un... Que me va a pillar el Goliath. Claro, esto ya está puesto con toda la mala hostia del mundo, ¿eh? ¿Dónde está el alijo? Ya lo veo. Igual lo podemos coger sin que se dé cuenta, ¿eh? A ver si hay suerte. Pues sí. Vale. Tenemos una batería chatarra y sistema electrónico. Bueno. Lo cojo o recaudo el dinero. Recaudamos el dinero. Vale. Vale, está el Goliath muy cerca de aquí, ¿eh? Vamos a pasar corriendo. Vale, ¿qué pasa? ¿Hemos cambiado de arma? Sí. Vale. Pues ahora tenemos uno de gasolina, ¿eh? Es muy poca cosa, joder. Andamos siempre con... Siempre, siempre igual. Sufriendo con la dichosa gasolina. A tierra de nadie, venga. Creo que vamos a tierra de nadie, ¿verdad? Ah, no. Mira qué bien. Joder, qué suerte. Vale, por eso nos andamos solo. Porque no nos hace falta más. Bueno, refugio. Aquí nos vamos a reponer un poco. Aquí tenemos mesa. Vamos a poder reparar el arma. Y vamos a poder seguir llevando las garras. Leña, se me va a acabar el agua también. Vale, soy todo agua. Yo no soy un 75% agua. Yo soy un 95% agua por lo menos. A ver. ¿Cuánto llevamos ya? 1 hora y 16, ¿eh? A ver si conseguimos con esta run finiquitar. Esta zona. Que lo veo complicado. La parte final me ha parecido muy complicada, ¿eh? Bueno, veremos a ver qué podemos hacer. Que sale una cantidad de... Sale una... Como se dice. Sale una cantidad muy grande de... Infectados al final. Venga, tiempo de carga mágico. Vale. Vale. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Tenemos hierbecitas. Vale. Aquí que hay. Aquí nada. Vale. Esta mesa que es la que necesito para reparar... No. Aquí, aquí, aquí. ¿Dónde está? No. Necesito repararlas. No fabricar. A ver. Recetas, fabricación... Hostia, no me deja repararlas. O sea, tengo que fabricar otras. Ah, muy bien. Bueno. Esperamos a fabricar primero una de estas. Vale. Y ahora, a ver. Y no están por aquí las que tengo. No, claro. Porque no están... Claro, porque no están... Claro, no están deteri... No están... Bueno, anda. Voy a tener que fabricar unas que necesito, necesito hacer. Necesito hacer unas de estas. Vale. A ver. Vale. Y ahora los objetos vamos a buscar. Ahora los puños de acero. Con esto, vale. Y ya fabrico otras. Es valable. La verdad es que va muy bien, ¿eh? Vale. Explosivos, vale. Con la lata. Que nunca se sabe... Nunca se sabe lo que te puede salvar la vida. Este sistema electrónico. Vale. Bomba de lata. Vale. ¿Qué más? Vale. Esto ya se queda vacío. Vale. Ya no tenemos más de esto. Vale. ¿Con el alcohol qué podemos hacer? Podemos hacer... Vale. Podemos hacer cócteles molotov. Vamos a hacer cócteles molotov. Vale. Coño. Déjame salir de aquí. Ey, mira. Tenemos aquí la gasofa. Vale. No queda mucho. Muy bien. Supongo que encontraremos otra lata aquí. Voy a rezar por ello. Vale. Una de dos. No está mal. Vale. Arrancamos el motorcillo. Vemos que tenemos... Vale. El alcohol trapo. Bueno. Esto vamos a cogerlo por si acaso. Vale. Nada. Y ya teníamos ello. Joder. Hay dos mesas de estas aquí. Agua analgésicos vendas. Vale. Notas la porra, ¿no? Cargador de rifle de asalto. Freno de boquilla y freno de boquilla rifle. Vale. Vamos a echar un ojo a ver para qué vale cada cosa. Espera. Déjame ver si aquí puedo repararlo. Yo creo que no. No, no me dejaré pararlo. No, 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 no. Ahí me pasa. Además, de hecho, no puedo fabricar nada más que me sea realmente útil. Vale. Sistema electrónico. La porra no la quiero. Mi freno de boquilla me da igual. Vale. Y se me ha acabado el antiviral. Vale. Armas cuerpo a cuerpo. Esto lo tiramos. Esta la equipamos. Esto lo tiramos. Vale. Armas a distancia. De este rifle nos vamos a deshacer. Menos peso. La Tauro nos la vamos a quedar. Y la M19 también por el silenciador más que nada. Vale. Cargador. De tiro rápido. Rifle de asalto. Vale. Capacidad más 30. Tiempo de recarga menos 25. Perfecto. Vale. Esparcir cadencia de tiro más 15. Y esta mirilla se la vamos a poner aquí que nos aumenta el daño. Y ya está. Vale. Y nos falta tomarnos uno de estos. Y nos vamos ya. Hostia. De verdad que no hay más gasolina. Pero bueno. Pero aquí sí. Me parece a mí. Digo que iba a decir yo que arruinas estas. Aquí siempre salimos cargados de gasolina. Joder. La esconden bien. O sea que salimos con 3 de gasolina. Vale. Salimos de sobra. Bueno. Ya nos viene la siguiente mutación. Porque no hay antiviral. Así que vamos a mutar. Vamos a mutar en cuanto lleguemos a otro sitio. A ver si nos sale una buena mutación. Por lo menos. Yo que sé. Que nos dé resistencia. Extra cargador de peso. Algún rollo de estos. Vale. Vamos a otro motel. Tenemos para hacer dos recorridos. Me da mí. Solo con esta gasolina. A ver si tenemos suerte. Y podemos recoger una buena cantidad de gasolina. Para asegurarnos de llegar a la montaña. A ver si conseguimos superar la montaña. Tenemos un montón. Bueno. Será por armas. Será por armas. Pero vamos a ver. Que no solo. Lo al final no son todas las armas. Creo que está pensando. Que igual salí corriendo hacia el lado equivocado. La última vez. Tengo una bomba. Me parece que tengo una bomba de. Que tengo una bomba que atrae a los enemigos. Vamos a probarla. Vamos a probarla aquí. La dejaré colocada en el suelo. Y os intentaré atraer corriendo. A ver si consigo hacer algo útil. Y usaré las dos armas grandes que tengo. Con muchas balas. Para intentar reducir el número de zombies. Todo lo que pueda. Bueno. Si es que llego. Primero hay que llegar. Que todavía me quedan por recorrer dos localizaciones. Dos o tres. Vale. Precaución. Precaución que es de noche. Vale. Vale. Una M16 que no nos interesa en absoluto ahora mismo. Ya tenemos la M4. Ahí tenemos la mutación. Vale. Los ataques enemigos tienen probabilidades de sufrir a tardes. Vale. Bueno. Este no está mal. Próxima cosa. Mira cómo ha resistido. Joder. Estoy dando como unición de 45. Vale. Aquí tenemos. Vale. Aquí tenemos premio. Vale. ¿Cuántos disparos? Vale. ¿Cómo me voy a apuesto a matar uno de estos a tiros? No. No quiero tablones. No quiero rollos raros. Ni ladrillos tampoco. Vale. Este me va a dar gotitas de sangre. Vale. 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 ¿Y qué tenemos? No hay nada. No hay nada más aquí. Vaya mierda. De zona cerrada, ¿no? ¡Qué castaña! ¡Por Dios! Bueno, sí. Hay un váter para cagar. Pero bueno. Aparte de... Aparte de eso no hay nada más. ¿Cuántas balas de... Armas? No. Armas no. Munición. Armas... Munición de 9 milímetros. Joder. Solo tengo 22 de 9 milímetros. Vale. Tenemos un goliata ahí. Sí, ¿no? Sí. Vamos a intentar... Vamos a intentar no llamar su atención. Vale. Vendas y chatarra. Vale. Seguro que la gasolina está allí. Bueno, demasiado tarde creo yo, ¿eh? Joder, con la... Hostia, con la M4, ¿cómo cae, eh? Al final no les voy a tener miedo, ¿eh? Al final voy directamente a ir a cazarlos con una M4. Joder, si tengo una M4 voy a cazarlos ya directamente. Vale. Filtro de aceite. Vale. Y nada más. Vamos. Vamos. A ver. Vale. Tenemos... Hostia, además tenemos la gasolina aquí. Tócate los... Tócate los pies. Fíjate qué mamones donde nos colocan la gasolina, ¿eh? Vale. Aquí no hay nada. Vale. Vámonos. Venga, vamos para allá. Rellena el tanque del coche. Sí, ahora voy. A ver, por aquí. No, espera. Vamos a ver antes que ir por esta zona de aquí. Uh, antiviral. Vale. El antiviral está en el camión. En los camiones siempre ahí tiene un antiviral colocado. Muy bien. Vale. Venga, se acaba. Uy, estoy viendo. Además tenemos otro premio ahí. Vale. ¿Veis esto? De esto vale llevar tantas... Vale, este no me interesa. Vale, activamos baliza por tener dinero. Vale, que se lo queden los del campamento. Espera, tengo un lanzabengalas, ¿verdad? Sí, vale. Te digo porque no quiero tener colección de lanzabengalas. Vale, ya nos podemos pirar al coche. Vaya, coño. Vale. ¿Y dónde está el coche? De todo esto por aquí. Sí, sí. Vosotros poneros a pegar ahí. Ahora voy yo para ahí. Sí, sí. Ahora voy. Venga, que tenemos tres de chofa. A ver hasta dónde podemos llegar. Ahí mira, aquí viene aquel que viene con nosotros en coche. No me dejes, no me dejes, que me voy contigo. Vale. Es verdad que aquí no podemos saltar. Yo creo que podremos llegar, ¿eh? Que podremos llegar sin ni siquiera pararnos en esto, ¿eh? Sin parar y volver a subir. Yo creo que con dos llegamos. Por la distancia que hay. Bueno, aunque a veces la distancia no quiere decir nada. Cabañita de madera. A ver. Bueno, vamos a ver. En la cabaña de madera, si podemos, no nos paramos. Vamos a ver la distancia que hay al otro lado y nos vemos directamente a la montaña. Si puede ser. Yo optaría por esa opción. Yo creo que es la mejor. Porque tampoco munición tenemos de sobra. Llevamos puesto un antiviral. Aquí seguramente no vamos a encontrar ninguno. Los antivirales son más de zonas de militares. Que es donde suelen estar estos camiones que hemos visto. Y una vez que pasamos una vez, creo que ya no vuelve a estar el camión. O sea, ya no vuelve a estar. Ya no vuelve a haber el antiviral en el camión, creo. O por lo menos me ha dado esa impresión siempre. A ver. Hay un logro que usa 25 antivirales. Y 25 antivirales en una partida. Madre mía. Vale, tenemos dos de la sofá. Vale, vamos a ver. Vamos para allá. Aquí no nos tenemos que parar a nada. Y ya estamos en la parte final. Bueno, yo era aquí con cuidado. Vale, tenemos que llegar a la parte de arriba. Que la parte de arriba está llena de infectados. Vamos a matar. Primero hay que matar a los que están abajo. Y luego hay que volar una puerta arriba. Que hay que investigar mejor. Que antes no he investigado, no he explorado. He ido directamente a lo fácil. Que he visto los explosivos y los he colocado. Y no contaba con lo que iba a pasar luego. Claro, que me iban a ser una pila de infectados. Vamos, enorme. Aquí no me vendrían balonza de granadas. O granadas. Pero claro, para tirar aquí los objetos tienes que... Para tirar aquí los objetos es un poco complicado. Para mí por lo menos se me hace muy complicado. Además cuando los tiras rebotan en los infectados. Tú les tiras una granada en medio. No es como cuando la tiras en cualquier juego. Que cae en medio de los enemigos. No rebotan ellos. Así que hay que apuntar bien. Y tener tiempo a apuntar, claro. Estás viendo como se te echan encima un montón. Porque claro, normalmente viene a mezclar los que andan con los que corren. Vale, ya estamos. Sí, ya sé que sí he llegado a la torre. Bueno, no nos va a dar la chapa este señor. Venga, activa la torre. Sí. Sí. Venga, vamos. Vale, ¿cuántas balas tenemos? 60 balas con silenciador. Esperamos arreglar. Es una sana costumbre arreglar el motor siempre o cuando llegas. Vale. Muy bien. Vale, suéltame. Suéltame, suéltame. Nada. Creí que estaba andando. Vale. Empezamos bien. Bueno, venga. Vamos a jugar duro. Casi me dejo de rollos. Joder, ¿por qué apuntar suelo? Vale, porque estamos en... La verdad es que los desmiembras que no veas, ¿eh? Bueno, y se supone que llevamos un cargador... Y se supone que llevamos un cargador ampliado, ¿eh? Vale. Aquí con cuidado. Vale, ahí tenemos que activar esto. Hay que abrir la puerta a toda esta banda de generaos. Estoy bien. Y el juego me está... Me está dando... Se me está lagueando. Vale. Vamos a matar primero... A los que nos vienen por detrás. Por sorpresa. Para ayudar. Vale. Que estos ya me los conozco. Vale. Vale. Y aprovechamos para reponer vida y todo. Vale. La lata de judías, que es lo que más aguante nos devuelve. Y así estamos de aguante a tope. Nos ha dado tiempo justito, ¿eh? Vale. Mientras vayan viniendo uno, no hay problema. Vamos a ganar un poco de distancia. Vale. Ese es muy peligroso. Estos ya... Bueno, estos te pueden pegar y eso, pero bueno. Pero estos oscuros son muy peligrosos. A ver, que se te tiran encima... Y además luego se piran. ¿Cuántas balas? Es que joder, vaya lagazos que me está pegando el juego. Vale. Vale. A ti te tengo que matar desde el otro lado. Ya, ya lo sé. Ya lo sé, señor mochilas. ¿Qué se supone? Ese tío lleva la misma mochila que yo. ¿Qué se supone? Que es un buscador como yo. Que se ha transformado. Vale. Vale. Eso no le hay que tocar ni con un palo. Vale. Tenemos que subir allá arriba. Vale. Está pensando que esta puerta se abrirá en algún momento. Vale. Con esto abrimos esta zona. Vale. Este señor ahora... Lo que he visto antes. Este señor nos da una tarjeta y... Joder, vaya lagazos que me está dando el juego. No voy a entrar por aquí. Quiero probar una cosa. A ver. Vale. Vale. A ver, vamos a probar esto. A ver si nos podemos deshacer de algunos. ¿Esplota eso o qué? Vale. Bueno, alguno ya nos hemos quitado de medio. Vale. Munición. Vale. A ver. Tenemos bombas también, me parece. A ver. Corte el molotov. Vale. A ver. Vale. Vale. Es que, joder, es muy complicado. Se me hace complicado lanzar. Vale. Y no se quema nadie aquí. Vale. Ya me ha tirado. Sí, ya lo he visto. A ver. Granadas. No tengo granadas. No tengo una... No he hecho bombas normales. No, tengo granadas solo. Vale. Ya hemos cogido la tarjeta. En cuanto le dé aquí, se va a abrir, se va a abrir, se va a desatar el infierno. Vale. Vamos a cambiar este arma. Por esta. Vale. Vamos a dejarla cargada. Vale. M14, esta también cargada. Granada. Mía de rifle y carga explosiva. Vale. A ver. Accesorios. Vale. Vamos a probar... Espera. A ver. Si hay algún ángulo que nos vaya bien. Eh, porque no la tira. No. Joder. Ah, los mata igual. Ah, vale. Los mata igual. Vale, vale. Tengo que deshacerme de los pequeños. Vamos a ver. Vamos a intentar matarlos de aquí también. Vale. Vamos a intentar matar a los de aquí también. Vale. Vale. Que me van a venir todos. Vale. Hostia mierda. Me he comido la basura esa. Joder. No me he dado cuenta. Vale. Vale. Vale, venga. Vale, espera. Que nos podemos curar. Bueno, hemos superado la primera oleada, eh. Vale, sí, sí. Ya te he visto. No te preocupes. Bueno, vamos allá. Esos que están atrapados ahí. ¿Dónde vas tú, hombre? Vale. Tenemos gas off aquí. Vale. Uh, lo hemos conseguido. Creo que lo hemos... Creo que lo hemos superado. Vale. A ver. Vale. Otros ataques de gas... Venga, esto, venga. A ver, creo que lo hemos superado, eh. No, aquí no. Sí, no. Vale. Tenemos... ¿Dónde tenemos que ir? A ver. Lo primero gas off. Vale. Vale, registramos casete. Vale. Esto, nada. Vale. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Vale. Rifle, rifle, nada. Pongo en marcha el generador. Activa la torre. ¿Dónde está el generador? ¿Dónde está el generador? Aquí, vale. Ya lo veo. No me digas que van a venir más zombies. Que ya los he matado a todos. Vale. Vale. ¿Cuántas balas me quedan? 97, vale. De sobra, creo yo. Vale. Ya está, ya lo hemos conseguido. Vale. Otra mini oleada. Y yo creo que ya está. Que ya está conseguido. Vale. Creo que hemos desbloqueado la zona. Bien, bien. Activa la torre. Vale. Radar, ¿me recibes? Te recibo. Alto y claro. Voluntario. Continuar. Joder, me ha costado, eh. Supongo que ha reparado la torre. Sí, lo he hecho lo mejor que he podido. Excelente. Puedo oír la señal mucho más clara. ¿Qué es ese sonido? Casi suena como datos. ¿Podrían ser instrucciones? Es difícil saberlo. Este tío siempre tan claro, eh. ¿Hay una consola junto a la torre? Sí, justo aquí. Genial. Para el principal es un KV500 estándar. Sí, el KV... Vale. Deberías ver unos números debajo de Source. Dime esos números. Leemos las coordenadas. Un momento. Sí, soy todo un pro, que va. He tenido mucha suerte. Un momento. Moviendo papeles... Mmm... Ahí está. ¿Pasa algo? Bueno, más o menos. Lo encontré. He encontrado el origen en el mapa, pero... Sí, pero está bastante lejos. ¿Por qué me lo imaginaba? Está al otro lado de Laketon. Por lo visto, en la mitad de la nada. Alto. Tú y los tuyos. No sois bienvenidos. ¿Quién es? No crucéis la línea de la ciudad hundida. ¿Pero por qué? ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí. Aquí, Trinity. Escucha. Joder, está... Aquí todo el mundo está en línea, ¿eh? Seguramente te estén observando. Ten cuidado, pero voy a necesitar que los ignores. Ábrete paso a Laketon. Joder, está siempre dando órdenes. A ver qué está pasando allí. Si son hostiles, nos enfrentaremos a ellos. Recibido. Corto. Ala, pues ya está. Venga, vamos a ver si tenemos algo más por aquí. A ver. Nada más, ¿vale? Aquí tendremos agua. Que tampoco nos... Que nos da... Casi nos da igual. Agua postable. Aquí tenemos el rifle. Nada. Vale. Vamos para allá. Bueno, oye, lo hemos conseguido a cost... Oye, a cost... A cost... Joder, a cost... Hostia, tenemos un montón por el camino. Bueno. Pero bueno, ha costado... Pero ya está conseguido. Y eso... Joder, me he comido la castaña esta. Claro, bueno, es que en medio el fregado tampoco te fijas si está o no está. La verdad es... Estaba más pendiente de los enemigos que de eso. Pero bueno, oye, durante un momento creí que no lo iba a conseguir, ¿eh? Bueno, durante un momento, durante dos y durante tres. Vale, ya estamos. Venga, conseguimos superar este mapa. Venga, gasofa. Que supongo que será lo suficiente para llegar a la siguiente localización. Y ya está. Y ya podremos saltar en esta zona cuando volvamos. Ya podremos saltar bien. Vale, a ver esta cómo es. Ah, esta es diferente. Esta tiene una distribución como más lineal. Vale, y esto es... Vale, a ver, ubicación actual. Desvío. Washington Place. Manzana. Autovía S-Union. Manzana Calle Front. Distrito Comercial. Calle de la Ciudad. Calle de Estatón. O sea, esto ya es una ciudad. Control avanzada militar. Distrito Comercial Calle Federal. Control avanzada. Bueno, y esto es un parque. Parque de la Ciudad. Bueno, de momento vamos aquí a ver qué nos espera aquí. ¿Qué voy a ser todo un pro? Soy un paquete, hombre. Soy un paquete. Lo que hago yo lo hace cualquiera. Si fuera un pro, esto lo hubiera hecho a la primera. No me hubiera costado tantos intentos. A ver. Bueno, también es que tienes que... Claro, tienes que aprender también cómo van las mecánicas. Mejorar al personaje. Saber qué es lo que tienes que hacer. He tenido suerte que me han dado muchas armas. Bueno, con la M60... La M60 me ayudó bastante. Al tener un cargador tan grande. Pero bueno, con la M4 también les hubiéramos dado cerita. Desvío. Uy, esto es parte de la historia. Algo me bloquea el camino. Vale, cada vez que pone desvío, aquí en la pantalla de carga, es que ocurre... Esto está vinculado con la historia principal. Hola, Snikros. Bienvenido. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde vivas. Pero en mi caso, buenas noches. Estamos aquí. Hemos conseguido pasar la zona que no pasaba. Estamos ya en la tercera zona, que se llama la ciudad hundida. Trofeo ganado. Aguas fetidas. Estática de radio. Parece que la voz misteriosa es muy real. Radar. ¿Eh? ¿Qué ves? ¿Algún tipo de bloqueo? Está muy lejos de las afueras de la ciudad. Esta gente tiene que estar bien asentada. Ten cuidado, despeja el camino. Estamos muy cerca del origen de la señal. Vale. Montañas despejadas. Después de investigar la base militar y descubrir tanto un almacén misteriosamente incendiado como la ubicación de una torre de radio en la que sonaba una voz extraña, sigues tu camino hacia la ciudad hundida. Ahora que las regiones montañosas resultan mucho más familiares, todos los futuros voluntarios podrán saltar tus ubicaciones dentro de la zona de montañas cuando viajen, siempre y cuando tengan suficiente combustible. Vale. Vale. Bueno. A ver, munición. ¿Qué tenemos? De 9 milímetros 22, de calibre 45-65. O sea que vamos a seguir usando la pistolina de momento. Vale. Armas a distancia. Vale. Esta que teníamos silenciador. Vale. Vamos a asegurarnos que están todas cargadas. Vale. ¿Os habéis fijado qué decoración más bonita? Vale. 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 Ahí tenemos un señor... Vale. Esto se supone que está bloqueado, ¿verdad? ¿Y esas burbujas que salen de ahí? Eso es muy sospechoso, ¿eh? Vale. Una bienvenida a Macario. ¿Y por dónde, narices, hay que ir? Me lo marca todo para allí. Oye, ¿y esa verde? ¿Y esa verde? Vale. Vale. Ya veo que la verde es a escupe. ¿Lanza algún tipo de veneno o algo similar? Espera. La madre que la matriculó. Y además... Hostia. Y además... Joder. Y además es bastante... Ah, mira. Ya me he cansado. Vale. Lluvia de escupitajos. Vale. Que acabo de desbloquear un... Vale. Cuidado. ¿Podemos pisar el agua? Vale. Sí. Es muy sospechoso esos burbujeos, ¿eh? Vale. Y estoy viendo a ese tío que no tiene muy buena pinta. Vale. Y algunos parece que van blindados. Esta zona es peligrosilla, ¿eh? Vale. Y tenemos dos zonas ahí. Bueno. Vamos a estrenar esto. Anda. Vale. Este es un blindado. Vale. Joder. Resisten bastante. ¿Cuántas balas? 151. Va. No me quedan muchas balas, ¿eh? Claro, es que antes hemos quemado muchísimas balas en la parte final donde la radio hemos quemado balas a punta pala, ¿eh? Esa verde se parece a la Splinter del Left 4 Dead 2. Pero al Left 4 Dead no he jugado nunca. Tenía pinta de ser muy divertido multijugador, ¿eh? Vale. Manivela de mano. Misión. ¿Qué es esto? Ay, amigo. Esto será para abrir. Cargador ampliado. Freno de boca. Pistola. Vale. Mira, tenemos gasolina aquí. Vale. Agua potable. Vale. Botiquín. Tenemos allí todos haciendo procesión. Hostia, hay que darles muchos disparos de bala, ¿eh? De pistola. Hay que usar otro tipo de arma con estas personas. Vale. Sangria infectada. Con esta hay que usar la M4. Claro. Siempre y cuando tengamos balas, claro. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Aquí no parece que haya... Aquí no parece que haya nada, ¿eh? Bueno, ¿qué vamos a sacar de aquí? ¿Una lata de Coca-Cola? No. A ver. ¿Y aquí? Esta librería. Tampoco. Vale. Un libro de conocimiento. Vale. ¿Cuánto conocimiento tenemos? 96, ¿eh? Que cuando la palmemos vamos a poder mejorar mucho el personaje, ¿eh? Vamos a poder acabar de rematar ciertos... Ciertas cosas que tenemos por mejorar. Vale. Pero seguimos necesitando antivirales. Vale. A ver. Pero vamos a llenarnos. Aunque sea este poquito que me falta. Porque en cualquier momento me van a matar. Bueno, me van a matar o voy a morir. Cualquiera de las dos opciones. Vale. Tenemos que volver al coche. Vale. ¿Cuántas? 27 balas. Bueno, cuando se nos ha... ¡Hostia! ¡Me cago! Joder, ¿dónde me he metido? No me he dado cuenta. Mira. Joder, qué grandes son, por Dios. Vale. ¿Qué se van a atascar ahí? Son muros de narices, ¿eh? Y eso que este arma mete un montón, ¿eh? Vale. ¿Qué sueltan? Una gotita de sangre. Vale. Anargesia. Vale. ¿Qué tenemos aquí? Ah, mira. Que tenemos aquí que me han dejado mi perrillo aquí tirado. Vale. Vale. ¿Y dónde está...? ¡Ay, amigo! Aquí tenemos... Aquí tenemos que usar la manivela, ¿eh? Acción a la puerta cero por ciento. Vale. Vale. Vamos a ver antes de que venga uno y me pegue. Ahí. Ya viene corriendo decidido. Vale. ¿Ya está? ¿Esto ya está hecho? Sí, ¿no? Ahora el coche... No, 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 no. Suéltame. Déjame subirme al coche. Y vámonos de aquí. O sea, ahora pasamos el bloqueo a este. Vale. ¿Y dónde vamos? Aquí hay tienda. En la tienda necesitaremos munición. Así que vámonos aquí. Vamos a esta calle. Bueno, ya hemos... Ya hemos completado otra parte. 16 horas con cubrebocas y aglomerado un avión. Creo que se hace la... Hostia. ¿Qué estás? ¿Ya de...? ¿Ya estás en Australia o ya has ido de...? ¿O estás en pleno viajo ahora para allá? Ah, vale. Espera. Mejor dicho, son las 20 y sale el avión. Ah, vale, vale, vale. Son las 20 y a las 5... Ah, bueno, que todavía te queda un rato para ir. Vale, vale, que no había visto todo el chat. Aquí en Argentina son las 8 y a las 5 sale el avión. Hostia, vos, menudo agobio que vas a tener ahí 16 horas. Bueno, no te creas. Yo me paso todos los días 8 horas con uno puesto. Al trabajar en un hospital yo lo llevo todo el santo día currando. Está, se acostumbra uno. Bueno, pero sí, en un avión agobia más. Que además tampoco es que te puedas mover mucho. Llévate una consola o algo portátil para entretenerte todo el camino y otra parte ir sobando. Porque si no, se te va a hacer muy largo 16 horas. Joder, 16 horas. Es que es una barbaridad, ¿eh? Metido ahí en una... En una lata volante. Pero bueno, hombre, seguro que tendrás buen viaje y se te pasará muy rápido. Ya lo verás. Sí, yo también llevo puesto... Claro. Claro, tú ya estás habituado a lo que pasa. Eso sí que no quita que agobie entre el viaje y todo. Pero ya lo verás como se te va a pasar súper rápido el viaje. Además, te da la ilusión ir allí y conocer todo lo nuevo que tendrás ahí por conocer. A ver. Mira el sofá. Vale. Hombre, yo si fuera tú estaría nervioso, ¿eh? Como los cambios estos de vida siempre ponen muy nerviosos y son muy estresantes, ¿eh? Vale. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. Vale. Y esto... ¡Uf! ¡Uf! Aquí, joder, aquí mucha gente, ¿eh? Vale, ya empe... Vale. Y ya me estoy dando cuenta que hay que tener cuidado cuando usas el rifle porque luego te vienen todos. Palas de 9 milímetros, muy bien. Y cartuchos de escopetina. Que no tenemos. Estaba pensando que tenía munición. Vale, esto nada. Vale. Por allí. Vale. Por esto se llama la ciudad sumergida, ¿eh? Vale. He ido con esta, que estas son las que escupen. Mira cómo se va. Esta voy a tener que usar la M. Antes de que me escupa, vale. Ya vienen todos sus amigos a verme. Ah, mira. Tenemos aquí al comerciante. Vale. Vale. Vamos a comprarle... Vamos a comprarle munición. Eso es lo primero. Vale. Has vuelto. ¿Cuánta soledad hay fuera, verdad? Y tú seguro ahí en tu buga dando vueltas... Oye, tú puedes ir a todos lados. ¿Y yo por qué tengo que sufrir tanto? A ver, munición. Vale. 5.56. Vale. Y calibre 45. Vale. Tenemos algo más. Accesorios, armas... No, esto ya lo tengo. Materias me da igual. Vale. Uh, más de todo lo que viene ahí. Vámonos de aquí. Vale. Vale. Mutación. Vale. 25 o de velocidad de cuerpo. De ataque cuerpo a cuerpo. Estoy a punto de morir. Vale. Corra. Corre, copetón. Aunque te estés agotando. Que tenemos que curarnos. A ver. A ver si me da tiempo usar esto antes de que me venga ninguno. Sí, sí, me da tiempo. Me da tiempo de sobra. Vale. Vale. Y esto también. Bueno, en total vamos a usar el arma grande porque total... Me da igual que me vean un millón de zombies. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Tenemos... Mmm... Le he echado gasolina al coche. Sí, te podríamos... Podríamos salir pitando de aquí. Pero quiero ver... ¿Qué cosas me dan aquí si es que llego? Oye, aquí son todos... Aquí son todos corredores o qué? Vale. Vale. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que estoy buscando? Lo que estoy buscando está aquí a la derecha. Venga, vamos. Venga. No me... No me... Uy, que espera. Estoy apuntando donde no era. Vale. Vale, ábrete, ábrete, ábrete. Vale. Batería, cinta adhesiva. No me interesa. Me van a matar. Me interesa más el dinero. Vale. Vale. Venga, otro fuera. Vale. Unos analgésicos, por favor. Y nos vamos de aquí. Vale. A ver, el siguiente lugar. Madre, ¿cómo vas a usar 25 antivirales en una partida? Es imposible. ¡Ey! ¡Hostia! ¡Joder! No me ha dejado... ¡Joder! No me ha dejado entrar. Vámonos de aquí. Vale. ¿Dónde vamos? Recinto abandonado... O distrito comercial. Recinto abandonado no tiene mala pinta. Y luego iríamos al control de avanzada militar. Venga, vamos allá. Y además hay tres cabezas de zombies. O sea, tres calaveras. O sea, que hay muchos zombies. Así jugamos algunos... Mira, se llama... Yo tengo el mismo... Tengo en la Play... Tengo el mismo nombre que aquí. Yo también llevo puesto... Me voy con mi novio así que no creo que pueda jugar mucho. Bueno, hombre. Tú le das un... Le das un día hace pan. Se duerme todo el camino. Y tú mientras vas jugando. O mejor tómate tú el día hace pan. Y vas durmiendo todo el camino. Bueno, el... El... ¿Cómo se llama? Ya te digo. Mi nombre... Mi nick de la PS4 es el mismo que... Es el mismo que uso aquí. O sea, que si me añades... Pero eso sí. Si me vas a... Si me vas a... Desvío. Ves una estructura que abría a lo lejos. Vale. Tenemos más... Como se llama. Tenemos más historia principal aquí, ¿eh? Tenemos más historia de la campaña. Pero pongo... Pero... Descarga vídeos de Pelotoff por ahí viendo. Sí, eso también, ¿eh? Eso también es buena idea. El... Pero si me vas a mandar una invitación, ponlo... Pon un mensaje diciéndome quién eres. Porque si no, normalmente no acepto a nadie. Si al que no me dice quién es o me dice algo, normal... Que sepa yo qué es. Que lo conozca, si no, no lo acepto. Joder. 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 Para que me toque curar... A ver. Como mínimo vendas. No. No me va a dar dinero. Espera. A ver ahora. Vale. Ahora sí. Están entretenidos ahí pegándole a mi coche. Vale. Completo. Joder. Es que sales en medio de un fregado, ¿eh? Vale. Habla con el líder. Ah, vale. Que se puede pasar por aquí. A ver, ¿y quién es el líder? Bueno, mientras voy a hablar y no, vamos cogiendo alguna cosilla que otra. A ver. ¿Dónde narices está el líder? No pares. Ah, el líder debe ser este. Vamos a ver qué hay aquí. Revista de moda. ¿Tú eres el líder? No. Bueno. M16 no me interesa. Cargador ampliado. Vale. Pues no veo el líder. Ah, el líder es el best. Ya lo veo. Te dije que no vinieras. Creo que tenemos intereses comunes. Anda. Vaya osadía. Solo por los intereses... Antes de que te colguemos. ¿Cuál crees que es ese interés común? He visto las latas infectadas en tu ciudad. Eso no te importa. Tenemos la situación bajo control. A pesar de malvada nueva oleada, todo está bajo control. Hemos destruido todo lo que quedaba de las latas. Sobre eso. ¿Sí? Suéltalo. No tengo tiempo para esto. Hemos volado el almacén. Hemos estado observando a tu gente desde la distancia. Agradecemos que hasta hace poco no hayáis salido de vuestro muro. Pero si lo que has dicho de destruir la infección en el almacén es cierto, quizá tengamos que volver a pensárnoslo. Somos de fiar. Eso lo decidiré yo. No hemos sobrevivido como lo hacemos a base de confianza. ¿A dónde vas? Porque te aseguro que aquí no te vas a quedar, joder, que hospitalar y son. Podemos ver cómo crece tu infección. Estoy siguiendo la señal al oeste. ¿Una señal de radio? ¿Por qué harías algo así? No solo yo y más voluntarios. Creemos que está relacionado con el dispositivo que extiende la infección. ¿Alguien controla sus dispositivos a distancia? Quizás sí que seas útil. Te has apañado bien en nuestras puertas. Gracias. Gruts. Lo has hecho bien. ¿Puedo irme? Siempre y cuando vivas para encontrar a la persona que coloca sus dispositivos y extiende la maldita infección. Tú y tu gente seréis bienvenidos aquí. Tengo una regla muy sencilla. No me jodáis y yo no os jodere. Muy bien, qué simpático. Todos a los que pertenecían esas cabezas rompieron esa regla. ¿Entendido? Sí, señor. Vale. Vale, pues ya está. Vale, ya hemos hablado con este señor. A ver si podemos hacer algo nuevo aquí. Vale, vamos a hacer unas vendas. Madre mía, tengo para hacer veintipico vendas, eh. Es una barbaridad esto, todo lo que tengo aquí para hacer, eh. Vale. Vale. Aguante de hierbas, vale. ¿Cuánto me lo... ¿Esto me baja peso? No, esto me lo sube además. Vale. Vale, podemos hacer bombas. Más bombas. ¿Y qué más? Gas propano es que no tengo el... Tengo que comprar el diseño de lanzallamas. A ver, la sal. No tengo... No tengo champiñones. Vale. Vale, no hay gasolina. No hay gasolina por aquí. ¿Y esto? A ver, ¿esto? ¿Lo podemos abrir? Móntate en el coche y vete. Esperá, vámonos al coche. Vamos a dejar de hacer el indio. Vale. Tengo gasolina, por cierto. Ni me he fijado, eh. Mírate, hay minas allí ahora que me acabo de fijar. Completado los otros. Vale, otra parte de la historia. No es mala idea de una plaza celana, joder. Mía de Xbox es la misma. Tengo la misma idea en Xbox y en... Y en esto y en PS4. Sí, sí, la verdad es una linda bienvenida, eh. Aplazolam se llama ahí. Bueno, es lo mismo, es la benzodiazepina. Pero no te creas, oye, hay gente a la que le deja que el diazepam, bueno, aquí lo llamamos diazepam, que el diazepam, que hay gente que es muy sensible a ese tipo de medicación, eh. Yo, por ejemplo, hay gente que con el 5 miligramos de diazepam se quedan fritos todo el día. A mí no me hace ni... a mí la verdad no me hace prácticamente ningún efecto. Yo tengo que estar tomándome varios durante, durante... Tengo que tener una pauta larga para notar, para notar, para notar efecto. Si solo me tomo uno, que hay mucha gente que se tomó uno para dormir y eso a mí no me hace efecto. Yo no noto un efecto práctico con eso. Yo tomo 2 miligramos... Diazepam me recuerda, claro, es que el diazepam es real, hombre. El diazepam es una benzodiazepina, es un relajante muscular. A ver, tú cuando tienes una contra... Cuando tienes una contra... Se usa mucho, por ejemplo... Bueno, aparte que se usa en... En tratamientos psiquiátricos y eso... Se usa también para... Se usa también como relajante muscular. Y si estás muy nervioso, oye, eso muchas veces cuando te van a operar te dan uno antes. A la gente que así que es bastante aprensiva, joder. Vale, porque hay gente que le hace muchísimo efecto, eh. Yo normalmente, cuando los que he tomado, sobre todo cuando tengo contracturas y eso, son de 5 miligramos. Y la verdad me cuesta mucho notar el efecto. Hasta que no llevo una pauta, igual las estoy tomando 3 días cada 8 horas. O 2 días no noto ningún efecto. No noto ningún efecto, claro, a partir de ahí, si cuando ya tienes una concentración X en sangre, entonces, bueno... Hostia, joder, que tengo... Hostia, que se me ha roto el arma. Y decía yo que... Digo yo, hostia, ¿por qué no lo mato? Aporrada, aporrazos. Joder, que duros son, por Dios. Vale, ¿y aquí qué tenemos? Madre mía. Uf, a partir de aquí ya se empieza a complicar el jueguito, eh. Mierda, mierda. Acabo de tocar un trasto de esos. No me he dado... Joder, no me he dado cuenta, mierda. Estoy muerto. Vale. Estoy muerto ya. Mierda. Daniel ha muerto. Bueno, oye, no ha estado mal, eh. Dos horas y... Me marca dos horas y once de stream y aquí me marco una hora y veintinueve de juego. O sea que hay que sumar tiempos de carga. Supongo que el tiempo que estoy comprando y eso no me lo... O fabricando no me lo cuenta tampoco. O sea, la diferencia entre el tiempo real de juego y el tiempo útil es más de media hora. Son casi 45 minutos, eh. 494 muertes infectadas, 25 de combustible y muchos suministros recuperados. 19 paradas. Joder, hemos hecho muchas, eh. Sí, es ansiolítico. Ayuda a combatir. Sí, exactamente, exactamente. Sí, señor. Tiene más efecto a nivel muscular. A diferencia con Aplax. Alplax. Nombre comercial para cortar. Que es el Aplax mucho más potente. Su acción ansiolítica, pero menos... Yo debo tomar para que me haga efecto. Para dormir mi novia con cero. Joder, aquí. Es que yo te digo que hay gente... Yo conozco gente que se toma uno. Bueno, aquí normalmente el que te suelen dar es diacepam de 5 miligramos. El normal lo hay de 5. Yo en el hospital lo he visto de 5, de 10. Normalmente 5 y 10. Y el que te suelen dar normalmente es el de 5. Y hay gente que con 5 se quedan completamente caos. Bueno, igual es el que dice esto de 0.5. Hostia, 0.5, eh. Joder. No, ya mi mujer todavía le hace menos efecto, eh. Conozco a mucha gente que le hace mucho efecto. Y otros tantos que no se lo hace, eh. Hay que ver lo diferente que son todos oscuros. Mira, tenemos esta con una pila. Ya sabemos a quién vamos a coger. Vale, pero ya no vamos a jugar... De momento ya no vamos a hacer más rumbo hoy. Vamos a escoger el personaje. Vamos a prepararlo. A ver qué hay para comprar. Vale, a ver. Bueno, ya hemos conseguido... Oye, hemos conseguido pasar la zona de la montaña que se me había... Que se me había atragantado. Vale. Me hacen gracia esto. Es carga... Esto. Mira, receta. Hacha con engranajes. Esta puede ser interesante. Hostia, pero me cuesta la mitad de la pasta que tengo. Vamos a ver si hay algo que sea más interesante aquí. Vale. Entregas cargadores con tambor doble. Vale. Eso es que nos puede salir. Compacto de cazador. Un rifle de caza a largo alcance. Este objeto va en la armería de forma permanente. Vale. Esta escopeta va de forma permanente también. Al hijo de baterías. Restaurar. O sea, nos ponen baterías. ¿Cuáles son los que son permanentes? Al hijo de escopeta. Este objeto de forma permanente. O sea, los verdes son permanentes. Creo que son permanentes. No estoy seguro. Vamos a desbloquear. Vamos a desbloquear este arma que hay aquí. Que vale 400. Vale. Hacha con engranajes. Y el equipo... No sé. La verdad no sé qué... No sé qué... Vamos a desbloquear... Compacto de cazador. Esto tendremos... Tenemos siempre un rifle. Lo que pasa es que no tenemos la... Evidentemente no tenemos la munición. Vale. Vamos a probar el al hijo de baterías. Vale. Y estos... Vaya, que vayan saliendo. A ver qué armas hay. Entregas tácticas. Una pistola de alto rendimiento. Venga. Vamos a poner esto. Que esto también salga. Entrega de objetos desbloqueada. Vale. Y ya estáis. Se me acabó el negocio. Tengo... Tengo algo más. Vale. Puedes desbloquear nivel 5 de conocimiento. Que son más 30 de conocimiento. Vale. Y vamos a acabar... A ver si acabamos las mejoras de personaje. A ver. Tenemos... ¿Dónde está el de la gasolina? Joder. Que nunca lo veo, eh. Vale. Vale. Tu forma de gestionar eso... Vale. Vale. Tenemos arranque más 2. Vale. Ah. Tengo que desbloquear este primero. Vale. Claro. Está pensando por qué no me lo da. 7. Vale. Mira. Así ya desbloqueamos el lanzallamas, su fusil improvisado. Y esto es una mina. La mina se puede... Y se detona cuando el infectado se acerca demasiado. Venga. También. Así... Hay que tener caja mina. Venga. Tenemos de todo ya. Como en botica. Bueno. Me falta combustible de arranque. Podemos tener combustible más 3. Supongo que dar... ¿Qué quiere decir de arranque? Quiere decir que cada vez que arranquemos el coche tenemos masos de combustible. Pues no estaría mal, ¿eh? Si es así. Pues ya está. Ya nos hemos gastado la pasta. Bueno, pues aquí lo vamos a dejar. De momento aquí lo vamos a dejar por hoy. Oye, y no está... No ha estado mal. Oye, lo hemos hecho en una run del tirón. Oye, ha salido bastante bien. Ya hemos desbloqueado la montaña. Y ahora nos queda en la ciudad sumergida. Busca. Ahí vamos a tener de la que cortar, ¿eh? Aquí suele comercializarse más el clonazepam. Pero actúan de manera distinta. El clonazepam tenía una molécula de cloro. Su acción y absorción es distinta. Ya me siento de nuevo en la facultad. No, no. Ya veo que estás ahí a tope, ¿eh? ¿Cómo se nota que de esto sabes, eh? Yo nada. Yo sé a nivel usuario, ¿eh? De... De poco más, ¿eh? Yo no tengo un gran conocimiento de medicaciones. Pero vamos a poner... Vamos a acabar de equipar a nuestra amiga. Vale. 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 Tenemos cinco baterías que de momento no las vamos a utilizar. Las vamos a dejar ahí. Podemos llevarnos un M16 de viaje o un MP5. No me voy a llevar ninguno. No me voy a llevar... No, ni el rifle de caza. Me voy a llevar esto y esto. Y no necesito nada más porque luego el otro se lo voy a comprar al otro, tío. Podría coger cualquiera de estas. Pero no tenemos munición. O sea que tampoco nos sirve de mucho llevárnoslas. Además, me mola empezar la runcha así. Yo que sé, soy masoquista. Luego enseguida estás súper... Luego enseguida estás súper... Te equipas muy rápido, la verdad, ¿eh? En cuanto encuentras al comerciante y llevas un poquito de eso... Ya tienes arma, ya tienes munición. Ya vas... Es verdad que me lo dijo un compañero hoy que eso es súper básico. Es muy importante. Al principio, quizás no. Mientras vas mejorando el... ¿Cómo se dice? Mientras vas mejorando el personaje hasta que tú quieres. Que ahora ya... Bueno, todavía me quedan muchas mejoras por hacer. Pero bueno, que ya no son tan importantes. Ya nos podemos permitir el ir gastando en munición, en balas. Ya he visto que es muy importante a partir de ciertas zonas. Tienes que llevar un subfusil o un fusil de asalto. Porque si no, vamos, es un infierno. O eso, llevas un millón de balas de 9 milímetros con un silenciador. Bueno, un millón, vamos, o más. Porque hay enemigos que les hay que dar muchos disparos. Oye, muchas gracias por la... Por ese apunte sobre las... Sobre las medicaciones. Bueno, ir a descansar y luego te mandas... Vale, sí, hombre, sí, sin problema. Está el World War Z en Game Pass. Si quieres lo jugamos... Hostia, no sé cuál es World War Z. He hecho un vistazo de Forest. No, los tengo que apuntar. O sea, cuando puedas... Ya miraré, mira, me lo voy a apuntar. Y ahora en un rato, antes de irme para la cama... Voy a mirar World War Z. World War Z. Vale. Bueno, tú si eso, si quieres, añádame... Ponme quién eres, ¿vale? Porque si no... Ya te digo, yo si no sé quién eres, normalmente si no lo conozco no lo añado. Si tienes un nick muy diferente, no te voy a reconocer. Tú ponme, oye, soy fulanito. Y ya está. El de la película. Venga, oye, por cierto. Buen viaje y mucha suerte ahí en tu nueva andadura, ¿eh? World War Z. Hostia, ya sé cuál es el World War Z. Vale, me parece que ya sé cuál es de zombies. Creo que lo he visto en el Game Pass. Ya, me parece que es que es así tipo de acción, de que es cooperativo. Ya sé cuál es. Bueno, pero yo tengo muy mala puntería. Llévate esto para las arañas, ¿sí? O más. Llévate. Sí. Chiso, ten cuidado. Ten cuidado que en Australia hay mucha fauna peligrosa, ¿eh? Si eres aventurero, ten cuidado. Aunque, bueno, la verdad es que Australia tiene que ser un país precioso, ¿eh? Y cuidado al bañarte que hay tiburones blancos, ¿eh? Y leones marinos. No te vaya a confundir un tiburón blanco con un león marino y te meta un mordisco en una nalga. Sí, sí, ¿de acuerdo? Y cuidado con los canguros que los carga el diablo. Y los koalas que parecen tontos pero no lo son, ¿eh? Sí, me gusta camión de aventura, pero para eso necesito vacaciones. Bueno, hombre, de eso ya tendrás. No te preocupes. En cuanto estés asentado y ya tengas la vida un poco estable, ya lo verás como estás de cine. Seguro. Parece un buen país para vivir, ¿eh? Eso sí, no sé cómo será el nivel de vida ahí. Si será muy caro, si el precio de la vida es muy caro, muy barato. No creo que sea muy barato. No tiene pinta. Pero el país es precioso, seguro. He hecho un uno contra uno sin camiseta con un canguro. Tú ten cuidado con los canguros que ya verás. Además ahí hay canguros, eucaliptos. Documenta eso. Pues bueno, compañeros. Como siempre, un placer. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por la compañía. Y nos vemos muy pronto. Seguramente, igual el domingo por la noche. Probablemente. Así que como siempre, cuidaros, cuidaros mucho. Snikros, buen viaje. Y los demás, os veo pronto. Y a ti también, hombre. Venga, hasta pronto. Y adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!